En la doble prueba, este cuento largo, veremos a un hombre de 30 años, rico, poderoso y buen partido, que decide que ya es hora de casarse, para lo que escoge a dos mujeres a quienes invita a su casa para analizar su comportamiento y saber así cuál de ellas vale la pena. La doble prueba forma parte del libro Los Crímenes de Amor, siendo esta obra, junto a Aline Valcour y la Marquesa de Cange, los únicos libros que se salen de su estilo tradicional, sin escenas de sexo o tortura. Pero concretamente este capítulo, la doble prueba que tanto me ha gustado a mí, es una bella historia de amor. Creo que lo mejor es comenzar. Espero que lo disfrutes. La doble prueba por el Marqués de Sace Hace mucho tiempo que se ha dicho que la cosa más inútil del mundo era probar a una mujer. Los medios de hacerla sucumbir son tan conocidos, su debilidad tan segura, que las tentativas se vuelven completamente superfluas. Las mujeres como las ciudades de guerra tienen todas un lado indefenso. Solo se trata de buscarlo. Una vez descubierto, la plaza pronto es rendida. Este arte, como todos los demás, tiene principios de los que se pueden deducir algunas reglas particulares, en razón de los diferentes físicos que caracterizan a las mujeres que se atacan. Hay, sin embargo, algunas excepciones a estas reglas generales y para probarlas es para lo que se escribe esta historia. El duque de Seilcourt, de treinta años de edad, lleno de ingenio, de rostro encantador y, cosa que vale más que esas ventajas porque hace valer todas las otras, Con ochocientas mil libras de renta que gastaba con un gusto y una magnificencia incomparable, había puesto en su lista, desde hacía cinco años que gozaba de esta prodigiosa fortuna, a treinta al menos de las más bonitas mujeres de París y, como empezaba a cansarse, antes de ser totalmente insensible, Seilcourt quiso casarse. Poco satisfecho de las mujeres que había conocido, al no haber hallado en todas más que arte en lugar de franqueza, aturdimiento en lugar de razón, egoísmo en lugar de humanidad y jerigonza en lugar de sentido común, Al haber visto a todas buscar exclusivamente motivos de interés o de placer, al no haber encontrado en su posesión más que pudor sin virtud o libertinaje sin voluptuosidad, Seilcourt se vio y se volvió exigente y, para no equivocarse lo más mínimo en un asunto del que dependía el reposo y la felicidad de su vida, decidió poner en práctica al mismo tiempo cuanto podía seducir y, cuanto una vez asegurada su victoria, podía convencerle destruyendo la ilusión a la que quizá la debía de lo que realmente le había valido su conquista. Esta clase de maniobra era segura para llevarle a una apreciación racional, pero ¿cuántos peligros le rodeaban? ¿Había en el mundo una mujer que pudiera resistir la prueba? ¿Y si la embriague de los sentidos en que Seilcourt quería asumirla primero, conseguía entregársela? ¿Resistiría ella en la caída del prestigio? ¿Amaría en última instancia Seilcourt por lo mismo? ¿O no amaría en el más que suerte? La artimaña era muy peligrosa. Cuanto más se daba cuenta de ello, más determinado estaba abandonar de modo irrevisible a aquella cuyo desinterés quedase suficientemente al descubierto, no amando de él más que a él mismo, y reduciendo a nada el fasto con que él iba a rodearse en su designio de seducirla. Dos mujeres centraban entonces sus miradas, y fue en ellas en quienes se detuvo determinado escoger a aquella que le mostrara más franqueza y, sobre todo, desinterés. Una de las mujeres se llamaba Baronesa Dolzé. Dolzé era viuda desde hacia dos años de un viejo marido que le había desposado los dieciséis, y que sólo la había conservado dieciocho meses sin obtener de ella heredero. Dolzé tenía uno de esos rostros celestes con que el albani caracterizaba a sus ángeles. Era alta, muy delgada, con cierta dejadez e indolencia en el carácter, con esa especie de abandono en los modales que anuncia casi siempre a una mujer arciente que, más ocupada de sentir que de aparentar, sólo parece ignorar que es bella para demostrarlo con mayor seguridad. Un carácter dulce, un alma, tierna, un espíritu, algo novelesco acabarán de convertir a esta mujer en la criatura más seductora que hubiera por entonces en París. La otra La condesa de Nelmors Igualmente viuda y de veintiséis años de edad, tenía una clase de belleza que no era igual, una aficionomía marcada. Dasgos un poco a la romana, ojos bellísimos, un talla alto y lleno, más majestad que gentileza, menos atractivos que pretensiones, un carácter exigente y imperioso, una inclinación excesiva al placer, mucho ingenio, bastante mal corazón, elegancia, coquetería y a la espalda. Dos o tres aventuras no lo suficientemente claras para empañar su reputación, pero demasiado públicas. No obstante, para no ser acusada de imprudencia. De no escuchar más que a su vanidad o a su interés, Selcour, no hubiera dudado un momento. En París no había posesión de una mujer tal linsonjera como era la señora de Nelmors. Arrastrarla a un segundo y meneo era una especie de victoria que nadie osaba pretender. Mas el corazón no siempre escucha a este tropel de consideraciones con que el amor propio se nutre. Deja que el orgullo las observe y se decide sin consultarle. Esta era la pretensión del señor Selcour, aunque sintiere en sí un gusto bastante vivo por la señora Nelmors, al analizar el sentimiento que experimentaba reconocía en él más ambición que delicadeza y mucho menos amor que pretensión. Examinaba por el contrario el impulso que le arrastraba hacia la interesante Dulce. No encontraba en él más que una ternura pura, desprovista de cualquier otro motivo. En una palabra, quizá hubiera deseado que le creyeran amante de Nelmors, pero sólo de Dulce quería convertirse de esposo. Sin embargo, demasiado engañado ya por las apariencias de las mujeres, totalmente seguro, por desgracia, de que apenas sí las conoce mejor poseyéndolas, desconfiando de sus ojos, no creyendo ya en su corazón, remutiéndose sólo a su cabeza el duque quiso sondear el carácter de aquellas dos mujeres y no decidirse, como hemos dicho, sino por aquella de quien le fuera imposible dudar. Como consecuencia de estos proyectos, Elkur se declaraba primeramente a Dulce. La veía con frecuencia en casa de una mujer donde ella cenaba tres veces por semana. Esta joven viuda la escuchó primero con sorpresa y pronto con interés, independientemente de sus riquezas. Título Fútil a ojos de una mujer como la baronesa. Elkur tenía tantos atractivos y gentileza de inseño, un rostro tan delicioso, gracias, tan conmovedoras, tanta seducción en los modales, que era muy difícil que una mujer pudiera resistírsele mucho tiempo. En verdad, decía la señora Dulce a su amador, el menester que se halló muy débil o muy loca para haber podido creer que las personas más festejadas de París hayan podido fijarse en mí. Es un breve momento de orgullo por el que no dejaré de ser pronto castigada. Pero, si es esto, decídmelo, engañar a la mujer más franca que habéis encontrado en vuestra vida, sería una injusticia horrible. Yo engañaros, bella Dulce, habéis podido creerlo, que despreciable sería quien lo intentara con vos. ¿Se concibe la falsedad junto al candor? ¿Pueden hacer el crimen a los pies de la virtud? Ah, Dulce, creed en los sentimientos que os juro, animados por esas miradas encantadoras de la que saco el ardor. ¿Pueden tener otros límites que mi vida? Estas palabras son las que decís a todas las mujeres. ¿Creéis que no conozco la jerga? Se trata de decir lo que creen ellas. El sentimiento y el arte de seducir son dos cosas muy diferentes. Y, ¿para qué gastar el primero si triunfáis mediante el segundo? No, Dulce, no. Vos no debéis saber cómo se engaña. Es imposible que os lo hayan enseñado nunca. El amante lo suficientemente frío para sistematizar el arte de seducir no os haría caer a vuestras rodillas. Un rayo de vuestros ojos encantadores destruyendo sus proyectos de victoria no haría al momento sino un esclavo. Y el dios al que habría desafiado le incandenaría pronto a su culto. Un sonido de voz tan halagueño, tanta elegancia en el porte, tantos medios de agradar. En una palabra apoyaban también estas frases, las animaban de tal modo, les prestaban una energía tan viva que el alma sensible de la pequeña Dulce no perteneció muy pronto sino a Seilcourt. Cuando el bribón la supo, atacó prestamente a la condesa de Nilmors. Una mujer tan consumada, tan llena de ardiles y de orgullo, exigía cuidados de otro género. A Seilcourt, cuyo designio, por otra parte, era probar a las dos y que tenía por esta una inclinación tan decidida como por la otra, le costaba más trabajo usar con ella el lenguaje del amor. ¿Puede tener el mismo carol lo que sólo dicta la razón que lo inspirado por el alma? No obstante, cualquiera que fuese la diferencia de sentimiento de Seilcourt por una o otra de las mujeres estaba resuelto a entregarse sólo a aquella que resistiera la prueba pensada. ¿La resistiría a Nilmors? Bueno, tenía suficientes encantos para consolarle de su rival y dado que habría tenido más prudencia, no tardaría en ser la más querida. ¿Pero qué es de usted, señora? le dijo una noche Seilcourt a esta. Creo que pensáis vivir apartada. Antes no había un paseo, un espectáculo que no embellecieseis. Volábamos a ellos para veros. Los dejabais y todo era desierto. ¿Y por qué aislarse así? ¿Es misantropía? ¿Es apaño? Apaño. Me gusta la palabra. ¿Y con quién, por favor, pretendéis que me apaño? Lo ignoro, pero conozco de sobra a alguien que querría apañarse con vos. No me lo nombréis, os lo suplico. Siento odio por todos los apaños. ¿Es irreconciliable? Creo que me tomáis por una coqueta. Es el nombre que conviene a la mujer más deliciosa cuya existencia pueda concebirse, si es así, os lo doy. Y la condesa, lanzando sobre el duque de Seilcourt miradas tiernas que apartaba al punto. Realmente, respondió, sois el hombre más peligroso que conozco, me había prometido cien veces no veros jamás y... ¿Y bien? ¿Destruye el corazón los proyectos de la cabeza? No, nada de eso. Pienso en proyectos prudentes, pero luego mi inconsecuencia los altera. Eso es lo que pasa. Analizad eso como bien os parezca, pero sobre todo, no veáis en ello nada en vuestro favor. Al pensar en prohibírmelo, ¿habéis creído acaso que posiblemente hubiera algo destinado a mi orgullo? ¿No conozco de sobra a las gentes pertenciosas como vos? La seguridad que tienen de agradar siempre les hace creer que no pueden dejar de triunfar. Las palabras más ligeras de una mujer le parecen declaraciones. Una ojeada es una derrota y su vanidad siempre presta a captar nuestras vanidades. no ve en ellas nunca sino triunfos. Oh, ¡cuán lejos estoy de pensar así! ¿Cometeríais un gran error? ¿Y como no quiero sufrirlos a vuestro lado, ¿creéis que no os perdonaría? ¿Quién sabe hasta dónde alcanza vuestra cólera? Sin embargo, me arriesgaría a ella si tuviera seguro del perdón. Os morís de ganas por hacerme una declaración de amor. ¿Yo? Ni una palabra. Sería el hombre más torpe si quisiera intentarlo. Al veros conocería todo el imperio de ese sentimiento de que habláis. Él me animaría junto a vos, abrazaría mis sentidos. Aunque desearía defenderme de él, pero si tuviera que confesaros todo esto, no encontraría jamás las palabras, ninguna pintaría para mi gusto, lo que también sabéis inspirarme y me vería forzado a arder sin poder pintar nunca mi amor. Y bien, ¿no es eso acaso una declaración? ¿Queréis tomarlo así? El inaudito entonces que no me ahorréis el trabajo. De veras, señor, sois el hombre más insoportable que jamás he visto en mi vida. Vaya, ved lo que es el imperio de la gratitud en un alma bella. Trato de agradaros y me abrumáis. ¿Agradarme? Estáis a cien leguas de ello. No es mucho más natural decir simplemente a una mujer que se le ama o que no se le ama y no emplear en ella esa juerga ininteligible con la que tratáis de prenderme. Suponiendo que tal fuera mi proyecto, no se engañaría desde el momento en que vos me habéis adivinado. Es decir, que es preciso que sea yo quien os diga si me amáis o no. Por lo menos es preciso que me dejéis ver si os afligiría demasiado atreviéndome a decirlo. ¿Se aflige acaso con esas cosas? ¿Os interesarían según? ¡Qué alentadora sos! No lo he dicho. Tendré que echarme a sus rodillas. Oh, que no os molestéis por verme caer a vuestras. Y Seblikur, arrojándose a los pies de su bella amada diciendo estas palabras estrechaba morosamente las manos de aquella mujer encantadora y la abrumaba a besos. Vaya descuido por mi parte, dijo Nilmurs levantándose. No tardaré ocho días en arrepentirme. Ah, ¿no prevé ahí las desgracias del amor antes de haber costado sus placeres? No, no, lo más sencillo es no coger nunca rosas cuando, como yo, se temen las espinas. Adiós, Seilkur. ¿Dónde cenáis esta noche? Lo más lejos que pueda de vos. Vaya, ¿y por qué? Porque os temo. Sí, si me amaseis, pero acabáis de decir que no. Sería el más desgraciado de los hombres si pensaseis alguna vez así. y como, tras estas palabras, la condesa se precipitaba en su coche y tuvieron que separarse, pero no fue sin que ella prometiera al duque de Seilkur que al día siguiente iría a cenar a su casa. Entretanto, la interesante Dolzé, muy lejos de creer a su amante a los pies de otra, se alimentaba de la dicha de ser amada. No concebía, según decía, a la criada con la que tenía mayor confianza, como había podido con tan pocos atractivos conseguir cautivar al hombre más amable del mundo. ¿Por qué merecería ella sus cuidados? ¿Qué haría para conservarlos? ¿Y si el duque era voluble, no moriría ella de dolor? Nada tan real como lo que decía esta encantadora mujercita mucho más enamorada de lo que creía, una inconstancia conocida de Seilkur se habría convertido sin duda en el golpe más horrible que hubiera podido recibir. En cuanto a la condesa Nirmus, nada trágico en sus sentimientos. Se jactaba de una conquista como la que acababa de hacer pero no perdía la calma. ¿Seilkur la tomaba a título de amante? El placer de humillar a veinte rivales era un goce delicioso para su orgullo. Que se casaba con ella era divino convertirse en la mujer de un hombre que poseía ochocientas mil libras de renta. Así, el interés o la vanidad hacían para ellas las veces del amor mas, a pesar de eso, sus proyectos de resistencia no eran menos meditados. Si el duque sólo quería convertirla en amante era esencial hacerle languidecer. Cuanto más tratara el de hacerse digno de agradar más, se fijarían en ella todos los ojos. Rindiéndose enseguida aquella podía ser asunto en dos días y en lugar de un triunfo no encontraría más que humillación. mayor importancia tenía aún el defenderse bien suponiendo que Seilkur tuviera el matrimonio por meta. No renunciaría a sus proyectos si obtenía de las manos del amor lo que deseaba tener sino del himeneo. Había, pues, que adivinar sus intenciones, retenerle, moderarle si se inflamaba demasiado, reanimarle si escapaba. De este modo la astucia, la coquetería, el arte y la falsía debían ser las armas que debía usar mientras que la tierna dulce entregada por entero a su candor no iba a mostrar más que verdad, inocencia y ternura. Pero la condesa estaba sola a formar todos esos proyectos. Pronto vamos a ver lo que una mujer como ella resuelve en el silencio de sus pasiones que cumple cuando se las inflama. Tal era la situación cuando el duque decidido a la primera parte de su prueba resuelve empezar por la baronesa. Era entonces en el mes de junio, época en que la naturaleza se desarrolla con tanta magnificencia. Seilcour invita a la baronesa pasar dos días en su finca soberbia que él tenía en los alrededores de París donde pensaba seducirla con todo lo que pudiera inventar de más elegante y conocer suficientemente su alma en esta primera aventura como para adivinar de antemano cuál sería el resultado de la prueba que luego intentaría como desenlace. Seilcour El más galante, el más magnífico de los hombres y uno de los más ricos no ahorró nada para hacer la fiesta que destinaba a Dulcé tan agradable como magnífica. La condesa que no debía formar parte del viaje ignoró incluso el proyecto y el duque había tenido cuidado de incluir en los acompañantes que destinaba a la baronesa sólo a mujeres tan por debajo de ella que ninguna quedara sorprendida por el incienso que iba a ofrecer a sus pies. En cuanto a los hombres el duque estaba seguro de ellos. Todo iba pues a doblegarse ante el ídolo sin que hubiera en ello nada alarmante para el amador ni nada que debiera eclipsar a la amada. Dulcé se llamaba Irene unos fuegos artificiales ofrecidos a esta amable viuda el día de su santo eran el pretexto para la diversión preparada. Ella llega. A una legua del castillo se dejaba la ruta para entrar en las avenidas. Un carro de Nácar formando una especie de trono cubierto por un pabellón verde y oro enjaezado con seis ciervos adornados de flores y de cintas guiado por un muchacho representando al amor esperaba la varonesa al borde del camino. Es raptada de su coche y llevada al trono por doce muchachas bajo el emblema de los fuegos y las risas. Cincuenta caballeros armados a la antigua escolta en el carro lanzan en triste y todo llega hendiendo los aires. Apenas llegados a los patios del castillo una mujer alta vestida como en los tiempos de la caballería escoltada por doce vírgenes y presidida de Seilkur acude a recibir a la varonesa al salir de su carro y la acompaña hasta los bajos de la escalinata. Nuestro hombre vestido de caballero más hermoso que Marte bajo este atavío y a quien se hubiera tomado por el valiente láncelot del lago esa estrella de la tabla redonda dobla una rodilla ante la varonesa cuando la ve entrar y la introduce en los edificios. Allí todo está preparado para uno de esos festines que antaño se denominaban corte plenaria. Las salas estaban llenas de mesas adornadas de diversa suerte. En el momento en que Dulcé aparece se dejan oír las fanfarrias los oboes y las flautas comienzan las salvadas los ministriles y las malabaristas acuden para ser mil números encantadores y los trovadores cantan por todas partes las alabanzas de la heroína celebrada. Ella entra por último con su caballero en una última sala donde le esperaba la comida más deliciosa servida en una mesa muy baja rodeada de tumbonas. Las vírgenes le ofrecen agua en aguamaniles de oro que contienen los más suaves perfumes y sus hermosos cabellos que llegan al suelo le sirven para enjugarse. Entonces cada caballero elige una dama para comer en su mismo plato y como fácilmente se adivina seis cur y dolce se encuentran pronto juntos. A los postres los trovadores reaparecen para entretener a la varonesa con entechas e improvisaciones. Acabada la comida pasan a una lisa preparada. Es una llanura inmensa cuyos lejos adornan pabellones soberbios más la parte destinada a los combates está rodeada de anfiteatros cubiertos de tapices verde y oro. Los heraldos de armas recorren la carrera anunciando un torneo en que se harán proezas. Los jueces de campo acuden a inspeccionar la lisa. Nada igual a la belleza de sus preparativos y sobre todo del panorama a un lado se ven los trofeos en los que apenas puede uno fijar la vista por el destello de los rayos de sol que se reflejan por todos lados. Además los caballeros que se arman que ensayan un pueblo innumerable y mientras los ojos maravillados no saben dónde dirigirse el aire resuena a lo lejos por la multitud de instrumentos dispersados en cada rincón de la llanura a los que se une el ruido confuso de los aplausos y las aclamaciones. Entre tanto las mujeres llenan las escalinatas la baronesa da la señal y justas a la full comienzan el torneo. Cien caballeros verde y oro son los paladines llevan los colores de la baronesa un número igual rojo y azul son los asaltantes estos parten con impetuosidad se diría que sus corceles al no hallar la tierra bastante pronta para llevarlos contra el enemigo acaban de lanzarse a los aires se abaten sobre los paladines los caballeros se mezclan los caballos relinchan las armas se rompen unos derriban a sus enemigos otros mezclados en el polvo sólo se distinguen por los esfuerzos que hacen para impedir ser aplastados. A este desorden terrible se mezclan el ruido de tambores los gritos de los reunidos todos los guerreros de las partes esquinas del mundo parecen haberse reunido en esa llanura para inmortalizarse a los ojos de Pelona y de Marte este combate del que los verdes han salido victoriosos cesa para dejar sitio a las justas regladas caballeros de todos los colores conducido cada uno por su dama que lleva de una brida de nudos de flores el corcel de su amante avanzan unos contra otros y combaten así algunas horas un héroe se presenta a la postre va vestido de verde desafía todo aquel que se presente en la liza anuncia anuncia altivamente que nada igual a la belleza de Dolce disputan con él y más de veinte guerreros derribados se ven obligados a ir a confesarse vencidos a los pies de la heroína de Seilkur que impone a todos diferentes condiciones cumplidas por ellos al instante habiendo ocupado todo el día esta primera parte del espectáculo la señora de Dolce que aún no había tenido tiempo de verse es llevada a sus habitaciones donde Seilkur le pide permiso para ir a recogerla dentro de una hora para enseñarle sus jardines durante la noche esta proposición alarma por un instante a la ingenua Dolce oh cielos le dice Seilkur no conocéis acaso las leyes de la caballería una dama está a salvo en nuestros castillos como en su propio palacio el honor el amor y la decencia esas son nuestras leyes esas son nuestras virtudes cuanto más nos inflama la belleza que servimos más nos encadena el respeto a sus pies dolce sonriendo a Seilkur promete pues acompañarle a cualquier parte que tenga él el designio de guiarla y todos van a prepararse para el segundo acto de esta agradable fiesta a las 10 de la noche Seilkurva en busca en busca del objeto de sus cuidados las conchas de fuego que iluminan la ruta que debían seguir formaban mediante diferentes cordones de luz los dos nombres enlazados del amador y de la amada en medio de los atributos del amor fue así como llegaron a la sala del espectáculo francés donde los principales actores de este teatro representaron el seductor y Zenine al salir de la comedia pasaron a otra parte del parque allí se encuentra una sala de festín deliciosa cuyo interior no está decorado más que por guirnaldas de flores naturales entrelazadas en un millón de buguías durante la comida un guerrero montado y armado con todas las piezas aparece y viene desafiar a uno de los caballeros que se encuentra en la mesa este se levanta le visten con sus armas los dos combatientes suben a una esplanada frente a la mesa de cena y ofrecen a las damas el placer de verles batirse de tres maneras diferentes hecho esto se ve volver en tromper a los malabaristas a los trovadores a los ministriles y a cada uno con su arte divierte la reunión hasta el fin de la comida más todo está referido a su dulce pantomina verso música todo la canta todo la celebra todo es análogo a sus gustos sólo se trata de ella lejos de ser insensible a tanta delicadeza sus ojos llenos de amor y de gratitud pintan a su caballero los sentimientos que la agitan hermoso siré le dice ingenuamente si todavía estuviéramos en esas épocas tan renombradas creo en verdad que me habríais escogido por dama vuestra ángel celeste le respondió en voz baja Seilkur en cualquier época que hubiéramos vivido estábamos destinados el uno para el otro dejadme gozar el encanto de creerlo mientras espero el desconvenceros para ello tras la cena pasaron a una sala diferente y esta adornada sin arte ofrece al natural las diversas decoraciones necesarias para dos deleitosas óperas de Montpell que los mejores comediantes italianos se escenifican allí ante los ojos mismos del amable autor de las dos piezas el cual más amable aún en sociedad de lo que delicioso en sus ingenuas y encantadoras obras había tenido a bien encargarse de los planes y de la ejecución de esa brillante fiesta la aurora viene a iluminar el desenlace de la segunda pieza y vuelven al castillo señora dice Seilkur a la baronesa al devolverla su habitación perdonad si solo puedo concederos unas pocas horas de sueño pero los caballeros de esta fiesta que no están animados más que por vuestros ojos que no combaten con ardor sino cuando han merecido vuestros elogios no quieren emprender mañana la imposible conquista de la torre de los gigantes si no están seguros de vuestra presencia ¿les negaréis ese favor? mejor enterado que ellos de lo que debe rematar esa singular aventura no debo dejaros ignorar que esta presencia siempre tan deseada resulta completamente esencial el caballero de las armas negras gigante furioso de esa torre que nos asola junto con los suyos desde hace muchos años que a veces viene a hacer incursiones hasta las puertas mismas de mi castillo en fin ese peligroso caballero obligado a ceder ante el ascendente de vuestra estrella perderá la mitad de sus fuerzas tan pronto como haya visto vuestros encantos apareced pues bella dolce y que cuanto os rodea pueda decir conmigo que estableciendo por simple el amor y el placer en nuestras dichosos climas trajisteis a ellos al mismo tiempo la cama y la tranquilidad os seguiré siempre caballero dijo la baronesa y ojalá esta calma de que creéis que dispongo me encuentre con más seguridad en todos los corazones de los que reina ahora en el mío dos grandes ojos azules llenos de ardor se fijan al decir estas palabras sobre los de Seilkur y llevan al fondo de su corazón dardos divinos que no se apagarán jamás la señora de Dorcé se acostó en medio de gran agitación tanta delicadeza cuidados galantería por parte de un hombre al que ella idolatraba acababan de sumir sus sentidos en una especie de delillo del que jamás había experimentado y como después de cosas tan resplandecientes le parecía imposible que aquel que le llenaba por entero no ardiese en el mismo sentimiento se entregó indefensa una pasión que no parecía ofrecerle más que delicias y que sin embargo le preparaba muchos males en cuanto a Seilkur firme en su proyecto de prueba por más profundidad que tuviera la llaga que acababan de abrir las tierras miradas de una mujer tan hermosa resistió y se prometió con más firmeza que nunca no entregarse sino a la más digna de encadenarle eternamente desde las nueve de la mañana los clarines los címbalos los cornos las trompetas llaman a los caballeros a las armas y despiertan a la baronesa demasiado emocionada por haber pasado una buena noche pronto está preparada para la partida desciende Seilkur la esperaba cincuenta caballeros verdes armados con todas sus piezas toman al punto la delantera la baronesa y Seilkur le siguen en una calesa del mismo color tirada por doce pequeños caballos sardos igualmente pintados de verde revestidos de arneses de terciopelo cosido en oro apenas llegan al bosque que el caballero de las armas negras había convertido en su residencia a casi cinco leguas del castillo de Seilkur ven a seis gigantes armados de mazas montados en caballos enormes abatiendo sus pies a los cuatro caballeros que galopan en vanguardia todo se detiene Seilkur y su dama avanzan hasta la cabeza del destacamento y desde ella parte un heraldo de armas con orden de preguntar al gigante de la torre negra uno de los que acababan de aparecer si es lo suficiente descorter para negar la entrada en sus estados a la dama del sol que viene a invitarle a cenar con el caballero de las armas verdes que tiene el honor de servirla el heraldo avanza el caballero se aproxima igualmente a la linde del bosque su talla su maza su caballo su rostro sus gestos todo impone todo es horroroso la entrevista la entrevista se realiza a la vista de ambos partidos y el verdadero heraldo vuelve para decir que nada puede doblegar a cat chucri can can vos los rasgos luminosos de la dama del sol había dicho ya me han arrebatado la mitad de mi poder lo experimento nada resiste al poder de sus ojos pero lo que queda de mi libertad me es demasiado querido para consentir en perderlo sin defenderlo corred pues a decir a esa dama había añadido el gigante que de mí no habrá nada que no obtenga por la fuerza y asegurarle que combatiré con tanto ardor a los guerreros que la acompañan como evitar miradas uno solo de cuyos rayos bastaría para encadenarme a sus rodillas al combate al combate amigos míos exclama sailcourt abalanzándose sobre un soberbio caballo y vos señora seguidnos cerca puesto que vuestros ojos deben asegurarnos la victoria con un enemigo tan poderoso como este que vamos a combatir conviene emplear a la vez la fuerza y la astucia avanzan los gigantes se multiplican se los ve venir de todos los rincones del bosque los caballeros verdes se dividen para estar en condiciones de hacer frente a todo presionan los flancos de sus fogosos corceles saben disminuir el ascendiente de sus enemigos mediante la astucia y la rapidez y les dirigen golpes que no pueden evitar personas a las que embarazan su talla y el peso de las armas la heroína sigue de cerca a los que combaten por ella lo que su hierro evita sus hermosos ojos lo destruyen todo cede todo ser retiran desorden los vencedores arrollan a los vencidos en los más espesos del bosque y llegan por fin junto a un claro en medio del cual está situado el castillo de Gachukira Cambós era un amplio y alto pabellón franqueado de cuatro torres de un mármol negro como el azabache sobre los muros se veían simétricamente colocadas iniciales y trofeos de armas en plata un foso rodeaba el edificio en el que solo se penetraba por un puente levadizo en el momento en que los enanos negros que guardecían lo alto de las torres divisan la caleza de la dama del sol hacen llover sobre ella una nube de pequeñas flechas de ébano en cuyas puntas había un gran ramo en diez minutos Dolce su coche sus caballos y más de cuatro toscas en torno a ella se encuentran cubiertos de rosas de jazmines de milas de junquillos de claveles y de tuberosas apenas se le descubre bajo aquellas masas de flores sin embargo ya no se ve un solo enemigo todo ha entrado en el castillo cuyas puertas se abren al instante Seilkur llega entonces conduciendo encadenado por una cinta verde el caballero de las armas negras que tan pronto como se ve junto a la baronesa se precipita a sus pies y se reconoce en voz alta su esclavo le suplica honrar su vivienda con su presencia y todos entran vencedores y vencidos todos penetran en el castillo a los sonidos de los címbalos y de los clarines llegada al patio interior la baronesa se apea y pasa a salas magníficamente decoradas donde la reciben inclinándose sesenta mujeres esposas de los caballeros vencidos y que parecen tener más de ocho pies de alto cada una de estas mujeres sostienen un cecillo lleno de los más bonitos presentes pero formados todos ellos sin embargo de cosas simples aunque singulares y raras a fin de no herir la delicadeza de Dolce que no hubiera aceptado joyas de precio eran flores y frutos naturales de la más bella y la más rara especie lo sabía de todas las partes del mundo ropas de mujeres asimismo de las distintas clases de todos los países posibles una inmensidad de cinta de todos los colores figurillas de alcorza confituras treinta cajas de esencias de pomadas y de flores de Italia las puntillas más soberbias flechas y carcajes de salvajes algunas antigüedades romanas vasos griegos muy preciosos ramos de plumas de todos los pájaros de la tierra sesenta pelucas de mujer tanto de nuestras modas como de las otras naciones del mundo quince clases diferentes de pieles y más de treinta parejas de pequeños animales raros de sorprendente belleza entre las cuales se veían tórtolas amarillas y lilas de China más allá de todo elogio tres servicios completos de porcelanas extranjeras y dos de Francia cajas de mirra de aloe y de muchos otros perfumes de Arabia entre los que estaba el nardo que los israelitas sólo quemaban ante el arca del Señor una hermosa colección de piedras preciosas de cajas de canela de azafrán de vainilla de café en las especies más raras y más indígenas con toda seguridad cien libras de buquías color de rosa cuatro mobiliarios completos uno de satén verde brocada en oro uno de damasco de tres colores uno de terciopelo el cuarto de Pekín seis tapices de Persia y un palanquín de indias cuando la baronesa ha visto todo los gigantes ordenan simétricamente esos objetos sobre el anfiteatro preparado en la sala del festín entonces el caballero de las armas negras se adelanta y doblando la rodilla ante don Z le suplica que acepte aquellos dones asegurándole que son las leyes de la guerra y que él los hubiera exigido de su enemigo si hubiera sido lo bastante afortunado para vencerle Dolce S ruboriza quiere defenderse lanza sobre su caballero miradas en las que reina a la vez el apuro en medio de mucho amor Seilgur oprime las dos manos de aquella encantadora mujer la cubre con sus lágrimas y sus besos la conjura a no afligirse hasta el punto de despreciar vagatelas de tan leve importancia lágrimas involuntarias corren de los hermosos ojos en los que Seilgur se abraza más y más la baronesa no tiene fuerza para decir sí pero su gratitud lo expresa y con esto vale otras escalinatas frente a aquellas en que están expuestos los presentes se llenan al punto de gigantes vencidos Katschukirakambos pide a la baronesa que le sea permitido ejecutar algunos trozos de música compuestos por él carente de armonía señora añade este arte sublime no puede ser ejercido en nuestros bosques como en el seno de vuestras brillantes ciudades pero vos le haréis señal de callarse tan pronto como desagraden y en el mismo instante se deja oír la obertura de Ifigenia ejecutada con tanta mayor precisión cuanto que quienes la tocan son los mismos que la ejecutan en la ópera se ponen a la mesa al sonido de esta música deliciosa que varía sus trozos y que hace oír alternativamente a dos de los mayores maestros de Europa los enanos negros y los gigantes son los únicos que sirven la comida a la que no son admitidos más que los caballeros vencedores y algunas mujeres del cortejo de la baronesa la maldificencia la delicadeza y el lujo presiden todos los servicios y Katsukri Cambos a quien se le ha permitido hacer los honores cumple este cometido con tanta gracia como elegancia al salir de la mesa este noble gigante pregunta a la baronesa si una partida de caza en su bosque podría proporcionarle alguna satisfacción arrastrada de placer en placer creyéndose en un nuevo mundo acepta todo con aire de alegría los vencedores se mezclan a los vencidos y se coloca la dama del sol en un trono de flores elevado sobre un cerro que domina todos los caminos del bosque que conducen al castillo de mármol negro apenas está ella allí cuando más de sesenta siervas blancas adornadas con gruesos nudos de cinta rosa que parecen perseguir los cazadores vienen a echarse a sus piedes de monteros los encadenan con trenza de violeta sin embargo la luz baja las trompetas hacen sonar la partida todos los caballeros amigos o enemigos han vuelto ya de caza y parecen esperar solo las órdenes de su jefe Seilcourt ofrece la mano a su dama para ayudarla a subir de nuevo a la bonita caleza que le ha traído al instante las puertas del castillo negro se abren con estrépito un carro inmenso sale de él es una especie de teatro ambulante tirado por doce caballos soberbios sobre el cual están ordenados en forma de decorado todos los dones hechos a la dama del sol cuatro de las más hermosas gigantas prisioneras son encadenadas a las cuatro esquinas del carro con guirnaldas de rosas esta soberbia máquina pasa a la primera se disponían a seguirla cuando sailcourt ruega a la baronesa volver una vez más aún sus miradas hacia el castillo del gigante que acababa de darle de cenar ella mira el edificio está ya casi todo entero consumido por el fuego desde lo alto de las ventanas desde la explorada de las torres se precipitan por grupos en medio de las llamas aquella innumerable cantidad de pequeños negros a los que se vio servir en la comida piden ayuda lanzan gritos que mezclándose a los silbidos de los torbellinos abrazados hacen aquel espectáculo tan majestuoso como imponente la baronesa se asusta su alma compasiva y dulce no puede sufrir nada de lo que parece afligir a sus semejantes su amante la tranquiliza le prueba que todo cuanto ve no es más que artificio decorado ella se calma el edificio está en cenizas y vuelan al castillo todo está preparado para un baile Seilkur lo abre con dolce y se sigue en las danzas al son de los instrumentos más variados y más agradables más que golpe imprevisto parece trastornar la fiesta son aproximadamente las diez de la noche cuando un caballero aparece está alarmado caz chukri cambos dice para vengarse del trato que ha recibido de las contribuciones que le han impuesto y del incendio de su castillo llega a la cabeza de un ejército numeroso para anigilar al caballero de las armas verdes a su amada y sus posesiones vamos señora exclama Seilkur ofreciendo su mano a dolce vamos a ver si es cierto antes de asustarnos abandonan el baile tumultuosamente llegan a la entrada de los parterres y vislumbran al punto en la lejanía cincuenta carricoches de fuego todos enjaestados con animales del mismo elemento y cuya forma son estartinarias aquella formidable legión avanza majestuosamente cuando están a cien pasos de los espectadores de cada uno de aquellos carros mágicos parte una nube de la que brota el estallar en los aires una lluvia de marcasitas que al volver a caer forma las iniciales de Seilkur y dolce es un enemigo galante dice la baronesa y ya no le temo sin embargo el fuego no cesa masas enormes de cohetes y de haces de fuego se suceden rápidamente el aire está abrazado en ese momento se ve a la discordia descender en medio de los carros los divide con sus serpientes ellos se separan se alejan y ofrecen el espectáculo sublime de un carrusel ejecutado por los carricoches de fuego insensiblemente esos carros se mezclan se confunden se envían mutuamente grandas algunos chocan entre sí se vuelcan se estrellan más de otros treinta cogidos por grifos y águilas monstruosas se lanzan impetuosamente a los aires donde estallan a más de quinientas tesas cien grupos de amores escapan entonces de sus desechos formando guirnaldas de estrellas descienden insensiblemente sobre la terraza en que está la baronesa allí permanecen más de diez minutos suspendidos sobre su cabeza llenando el parque entero de un grado de luz tan vivo que el astro mismo hubiera resultado pálido una música de las más dulces se deja oír y ese artificio majestuoso sostenido por los encantos de la armonía seduce a tal punto la imaginación que se vuelve imposible no creerse en los campos del eliseo o en el paraíso fluptuoso que nos ha prometido Mahoma una profunda oscuridad sucede a estos fuegos deslumbrantes regresan a la casa pero Seilkur que cree llegado el momento de la primera parte de la prueba que destina su amada la arrastra suavemente bajo un bosque de flores donde asientos de céspes reciben a los dos y bien hermosa dulce le dice he podido conseguir disiparos por un momento y debo temer que os arrepintáis de la complacencia que habéis tenido al venir a aburriros dos días al campo puedo tomar esa pregunta de otro modo que como una burla dice dulce y no debo enfadarme viéndose emplear conmigo un tono distinto al de la sinceridad habéis hecho cosas extravagantes y debiera reñiros por ellas si el único ser que amo en el mundo ha podido gustar un instante de placer cuanto he hecho puede tratarse como vos decís no se imagino nada más galante pero esa profusión me ha desagradado y el sentimiento que me inspiró todo os ha molestado también queréis adivinar mi corazón desearía mucho más querría reinar en él está bien seguro al menos que nadie podrá tener más derecho a ello eso es alentar la esperanza junto a la incertidumbre y turbar todos los encantos de la una con los tormentos horribles de la otra no sería la más desgraciada de las mujeres si creyera en el sentimiento que vos tratáis de pintar y yo no sería el más infortunado de los hombres si no consigo inspiraros oh Seilkur queréis hacerme llorar toda mi vida la felicidad de haberos conocido querría haceros creer querría que este instante de que habláis fuera tan preciso para vos como lo son para mi corazón todos aquellos en que el amor me clavó para siempre vuestros pies y dolce derramando algunas lágrimas dijo vos no conocéis mi sensibilidad Seilkur no 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 la conocéis ah no acabéis de extraviar mi razón si no estáis seguro de merecer mi corazón vos no sabéis lo que me costaría una infidelidad miremos todo lo que ha pasado como frases ordinarias como placeres que pintan vuestro gusto y vuestra delicadeza por las que os quedo muy agradecida pero no vayamos más lejos prefiero para mi tranquilidad veros como el más amable de los hombres que estar obligada un día a miraros como el más cruel mi libertad me es querida jamás su pérdida me ha costado lágrimas y la derramaría muy amarga si no fuerais más que un seductor qué injuriosos son vuestros temores estos qué horribles para mí verlos en vos cuando hago todo por destruirlos ah lo siento siento que esos rodeos no están hechos para informarme de mi destino es preciso que renuncie a traspasar a vuestra alma los fuegos que devoran la mía es preciso que encuentre la desgracia de mi vida donde yo desearía la felicidad y seréis vos seréis vos cruel quien habréis destruido toda la dulzura de mi existencia la oscuridad no permitió a Seilkur ver entonces el estado de su bella amada pero ella estaba cubierta de llanto los hoyozos cortaban su respiración quiere levantarse y salir del bosque Seilkur la detiene y obligándola a sentarse de nuevo le dice no no le dice no huiréis sin que yo sepa a qué atenerme decid que debo esperar devolvedme la vida o hundid ahora mismo un puñal mereceré un día algún sentimiento de vos dolce o he de resolver a morir de desesperación por no haber podido enterneceros dejadme dejadme os lo suplico no arrancáis una confesión que no aportará nada más a vuestra felicidad y que perturbará toda la mía oh justo cielo es así como yo debía ser tratado por vos os entiendo señora si pronunciáis mi condena aclaráis mi horrible suerte pues bien soy yo quien va a dejaros quien va a ahorraros el horror de estar por más tiempo con un hombre al que odiáis y al pronunciar estas palabras el cuore se levanta yo odiaros dijo dolce reteniéndole a su vez sabéis de sobra lo contrario vos lo queréis pues bien si os amo ya está dicha esa palabra que tanto me costaba pero si abusáis de ella para mi tormento si alguna vez amáis a otra me precipitaréis a la tumba momento el más dulce de mi vida dijo Seirgur cubriendo de besos las manos de su amante la he oído he oído esa palabra la queña que va a constituir toda la alegría de mi vida y estrechando las dos manos que tiene sobre su corazón o vos a quien adoraré hasta mi último suspiro prosigue con vehemencia si es cierto que he podido inspiraros algo ¿por qué vacilaría y sin convencerme de ello? ¿por qué dejar para otros momentos la prohibididad de ser feliz? este asilo solitario el silencio profundo que reina en torno nuestro este sentimiento en que los dos ardemos o dolce dolce no hay más que un instante para gozar no lo dejemos escapar y diciendo estas palabras en las que se pinta el ardor de la más viva pasión Seirgur estrecha fuertemente en sus brazos el objeto de su idolatría pero la baronesa se escapa Hombre peligroso exclama sabía de sobra que no querría más que engañarme déjame huir perfido ah ya no eres digno de mí luego continúa con furor esa es la promesa de amor y de respeto esa es la recompensa de la confesión que me has arrancado es para contentar un deseo para lo que me has juzgado digna de ti como me has despreciado cruel ¿debía acaso esperar ser vista por Seirgur solo bajo ese aspecto insultante? vete a buscar mujeres lo bastante viles para no querer de ti más que placeres y déjame llorar el orgullo que había puesto en poseer tu corazón criatura angelical dice Seirgur cayendo a los pies de aquella mujer celeste no lloréis la posesión de este corazón al que vos os dignáis conceder algún precio vuestro es vuestro es por siempre en él reinaréis despóticamente perdonad un instante de error a la violencia de mi pasión este crimen es el vuestro dolcé es obra de vuestros encantos sería una injusticia horrible querer castigarme por él olvidadlo olvidadlo señora es vuestro amante quien os conjura a ello regresemos Seirgur me habéis hecho darme cuenta de mi imprudencia no me creía en peligro a vuestro lado tenéis razón la culpa es mía y tratando siempre de salir del bosquete queréis verme expirar a vuestras rodillas dijo Seirgur no no las dejaré hasta que no me hayáis perdonado oh señor cómo puedo excusar la acción de vuestra vida más capaz de probarme vuestra indiferencia esa acción no era debida más que al exceso de mi amor no se envilece lo que se ama perdonad el delirio de los sentidos levantaos Seirgur quedaría más castigada que vos si tuviera que dejar de amaros bien os perdono mas no me ultrajéis más no humilléis a aquella de la que esperáis según decid vuestra felicidad cuando se tiene tanta delicadeza en el espíritu puede faltar en el corazón si es cierto que me amáis como yo os amo habéis sido capaz de querer sacrificarme a la fantasía de un momento cómo me miraríais ahora si yo hubiera satisfecho vuestros deseos y cómo me despreciaría a mí misma si esa debilidad hubiera envilecido mi alma más no me detestaréis dolce por haber sido seducido por vuestros atractivos no me odiaréis por no haber escuchado del amor por un instante más que su ardor y su embriaguez que yo oiga una vez más ese perdón al que aspiro venid venid sailcourt dijo la baronesa arrastrando a su amante al castillo si os perdono pero será de mejor voluntad cuando ambos estemos lejos del peligro huyamos de cuanto pueden renovarlo y puesto que ambos somos bastante culpables vos por haber conocido mal el amor yo por haber presumido demasiado de él ocultémonos por siempre a cuanto pueda multiplicar nuestros errores facilitando la recaída los dos volvieron al baile un poco antes de entrar doce cogió la mano de sailcourt mi querido amigo le dijo ahora ya estáis perdonado de buena fe no me acuséis ni de mojigatería ni de severidad aspiro realmente a vuestro corazón y medibilidad me lo hubiera hecho perder me pertenece a un todo entero oh dolce sois la más prudente la más delicada de las mujeres y seréis siempre la más adorada no pensaron más que en el placer sailcourt encantado de su operación estaba en el colmo de la alegría esta es la mujer que me conviene esta es la que debe hacer mi felicidad la segunda nueva prueba a que aún quiero someterla resulta casi inútil con un alma como la suya no debe existir una sola virtud sobre la tierra que no se halle en el corazón de mi dolce debe ser el asilo de todas imagen del cielo debe ser tan puro como él pero no nos ceguemos prosiguió he prometido alejar cualquier prevención la condesa de nel murs es aturdida ligera jovial tiene encantos como dolce y su alma quizás sea igual de bella probemos la baronesa partió al salir del baile sailcourt que la condujo en una caleza de seis caballos hasta el fin de sus avenidas se hizo repetir su perdón le juró mil veces adorarla siempre y se separó de aquella mujer encantadora tan seguro de su amor como de su virtud y de la delicadeza de su alma los presentes que la baronesa había recibido en casa del caballero de las armas negras se le habían adelantado sin que ella lo supiese encontró en su casa decorada con ellos cuando volvió ahí dijo al ver aquellos dones que momentos tan lisonjeros me hará experimentar constantemente su vista si me ama tan sinceramente como yo creo pero cuando descargarán mi corazón estos presentes funestos y no son más que los frutos de la ligereza de este hombre encantador o simple efecto de su galantería el primer cuidado de Steyr Cura al volver a París fue ir a casa de la condesa de Nelmors ignoraba si ésta se había enterado de la fiesta que acababa de dar a Dolce y en caso de que estuviera enterada sentiría mucha curiosidad por saber que habría producido tal proceder en un alma tan orgullosa acababa de enterarse de todo Seilcourt es recibido fríamente le pregunta cómo es posible abandonar un campo donde goza de placeres tan deliciosos Seilcourt responde que no imagina como una broma de sociedad unos fuegos de artificios ofrecidos a una amiga puede causar tanto escándalo convenceos bella condesa continúa él de que si como vos pretendéis quisiera dar una fiesta sólo a vos me atrevería a proponerla por lo menos no haríais el ridículo como lo acabáis de hacer tomando por dama de vuestros pensamientos a una pequeña monja a la que no se ve ninguna parte y que sin duda se aísla así sólo para ocuparse más novelescamente de su hermoso caballero eso es cierto me doy cuenta de mis errores responde seicur y desgraciadamente no conozco más que una forma de repararlos y cuál es pero es necesario que os prestéis a ella y no querréis jamás y qué tengo yo que hacer en todo esto escuchad antes de enfadaros unos fuegos a la varonesa de doce es ridículo convengo en ello y para repararlo no se me ocurre otra cosa que una fiesta a la condesa de el murz yo convertirme yo en la imita mona de esa mujercita dejarme arrojar flores a las narices como espectáculo o por una vez convendréis en que si con eso borro vuestros errores sería sólo a cambio de cometerlo yo misma y no tengo ni el deseo de compartir vuestras locuras con riesgo de mi reputación ni el designio de ocultar vuestras inconsecuencias llenándome de ridículo sin embargo no resulta muy claro que lo sea dar flores a una mujer tenéis a esa mujer en verdad os felicito por ello es la pareja más bonita al menos me lo diréis debéis hacerlo no sabéis acaso cuánto me interesó en vuestros placeres quién hubiera pensado hace seis meses que sería esa criaturita con talle de muñeca ojos bastante bonitos si queréis pero que no dicen nada un aire de pudor que me crisparía si yo fuese hombre y no más formada que si saliese del convento porque ha leído algunas novelas esa mujer se imagina que tiene filosofía en el espíritu y que debe correr al punto la misma carrera que nosotras ah nada tan divertido dejadme que me ría a gusto por favor pero no me digáis que os ha costado mucho esfuerzo veinticuatro horas estoy segura a sailcourt bonita historia quiero divertir con ella a parís pretendo que el universo admire tanto vuestra elección como vuestro gusto por las fiestas porque dejando a un lado la burla dicen que era una elegancia así pues me hacéis la gracia de poner los ojos hacia mí para suceder a esa heroína que gloria la mía bella condesa dijo Seilcourt con la mayor sangrecía cuando vuestros sarcasmos hayan acabado trataré de hablaros razonablemente si es posible vamos hablad hablad os escucho justificaos si os atrevéis justificarme yo tendría que haber cometido errores para justificarme y el que me suponéis ahora no es imposible después de los sentimientos que me conocéis por vos yo no os conozco ningún sentimiento por mí no sé que me hayáis hecho ver nunca ninguno si así fuera desde luego no habríais dado una fiesta a Dolce eh dejadlo señora es una broma sin consecuencia he dado un baile y algunas flores a Dolce pero sólo es la condesa de Nesmus a la mujer del mundo que más amo a quien pretendo dar una fiesta aún si con ese proyecto de dar dos hubierais empezado por mí al menos más pensad que sólo es un problema de calendario si Santa Irene precede el de Santa Enriqueta en tres semanas es culpa mía y ¿qué importa este frívolo arreglo si Enriqueta reina sola en el fondo de mi corazón y no puede ser precedida por nadie? se desobra que me lo habéis dicho pero ¿cómo queréis que yo lo crea? es preciso conocerse muy poco o carecer de orgullo para aventurar cuanto hoy acabáis de decir oh más despacio la inconsecuencia sólo os atañe a vos doy un grado de vanidad de menos en mí todavía no me pongo por debajo de vuestra diosa y he creído poder burlarme a los dos sin hacer pensar en mi humildad sed pues justa por una vez en la vida apreciar las cosas en lo que valen y con ello ganaremos todos es que cometí la locura de pretender confiar en vos lo había considerado como una especie de triunfo cuyo aniquilamiento me desagradaría juradme que esa pequeña indolente nunca os ha inspirado nada es de aquel a quien encadenáis de quien hay que exigir juramento no os perdono siquiera al pensarlo y si hiciera bien me enfadaría por ello hasta el punto de no veros más ya sabía yo que el pérfido iba a obligarme a pedirles cosas nada de eso pero es que cosas tan inverosímiles probablemente en la historia de todo este asunto y si os dais cuenta por qué tanto jaleo no quiero nada de cuando da la impresión de apartaros de mí ¿puedo conseguirlo algo? qué sé yo quién conoce a los hombres no me confundáis siempre imagino que prefería ir que os perdonase debéis hacerlo vamos nada de chiquitería si venid a pasar dos días a mi casa para saber allí con más certeza que en París si es cierto que he concedido siquiera la idea de una fiesta para una mujer distinta a mi querida condesa y el hábil y el hábil y el hábil personaje cogiendo entonces una mano de aquella a la que prueba la lleva sobre su corazón cruel le dice con arrebato cuando vuestra imagen está grabada y para no borrarse nunca debéis suponer que otra pueda hacer vacilar vuestro imperio en él vamos no hablemos más pero para prometeros dos días cuento con ello de veras sería una locura la haréis vamos pues vuestro ascendiente sobre mí domina y triunfaréis siempre siempre o no en todo hay ciertos límites que no franquearé jamás y si pensase que en todo eso existe el proyecto más pequeño sobre mi razón desde luego me negaría no no será respetada esa razón severa sea lo que fuere lo que debo perder las miras que sobre os tengo podrán unirse a la seducción se engañar a una mujer a la que se desprecia de quien se quieren los parceres de un momento para no volver a ocuparse de ella tan pronto como están gustados pero de qué diferente naturaleza es el proceder que se emplea con aquella de quien se espera la felicidad de su vida me gusta ver en vos algo de prudencia puesto que lo queréis iré a veros pero nada de fasto que mediante esa diferencia se vea la que debe existir entre mi rival y yo por lo menos quiero que se diga que habéis sobrado con esa criaturita como con una mujer con la que estás de ceremonia y conmigo como con la amiga más sincera de vuestro corazón creed digo Seikur al marcharse que sólo vuestros deseos serán la regla de mi conducta que trabajo un poco para mí en esa fiesta cuyo homenaje os dignáis aceptar y que sería muy difícil que yo quedase satisfecho si no hubiera en esos ojos encantadores al placer despertar el amor y reinar a su lado Seikur fue a preparar todo vio dos o tres veces a la condesa mientras tanto a fin de que nada pudiera enfriar las resoluciones que ya había tomado hizo igualmente dos visitas secretas a Dolce a quien no cesó de alimentar con su amor entonces pudo convencerse mejor que nunca de la delicadeza de los sentimientos de esta mujer sensible y percibir sobre todo cuál sería su dolorosa aflicción si se enteraba de que desgraciadamente había sobre todo cuál su tendría que engañarla le ocultó con el mayor cuidado la fiesta proyectada para Nelmur y se abandonó plenamente por lo demás a su destino y a las circunstancias cuando uno tiene el designio de tomar partido y cuando motivos poderosos nos determinan a él tras haber hecho cuánto uno puede para evitar el escándalo es menester entregarse sin temor a las secuelas inevitables de su proyecto cuyas precauciones perturbarían quizás su cumplimiento y perjudicarían por tanto nuestras miras el 20 de julio fílpera del santo de la señora de Nelmur esta encantadora mujer parte por la mañana para dirigirse al castillo llega al mediodía la entrada de las avenidas dos genios la reciben en su carroza y la ruegan pararse un instante nos esperábamos hoy señora en los estados del príncipe de Oromasis dijo uno de ellos muy ocupado por una pasión que le devora ha venido a retirarse aquí para gemir en libertad debido a sus proyectos de soledad ha ordenado que se destruyan todos los caminos de su imperio y en efecto al lanzar la condesa sobre la inmensa avenida que aparece ante ella los ojos no de más que árboles enteramente despojados de su verdura un aspecto árido y desierto un camino quebrado en todas partes que no ofrece a cada paso sino barrancos y precipicios víctima de un momento de burla ya sabía yo dijo que no se le ocurrirían más que cosas ridículas si es así como necesita recibirme le libero de su galantería y me vuelvo pero señora dijo uno de los genios reteniéndola sabéis que el príncipe no tiene más que decir una palabra para hacer caminar el instante feliz del universo permitid pues que le informemos de vuestra presencia y de inmediato dará las órdenes para facilitar vuestra llegada hasta él entre tanto ¿qué queréis que haga? oh señora ¿se necesita acaso un siglo para informar al príncipe? el genio golpea el aire con su varita un silfo sale detrás de un árbol cruza los aires con rapidez vuelve con más rapidez aún apenas llegado la carroza de la condesa para advertirla que es dueña de descender cuando vuelve a partir con la misma presteza y en este segundo trayecto todo cambia a medida que él y entre los aires aquella avenida agrestre solitaria destruida donde no se veía un alma llena de pronto por más de tres mil personas ofrece a los ojos de la condesa la decoración de una feria soberbia adornada con cuatrocientas tiendas a cada lado de la avenida llenas de toda suerte de joyas y de objetos de moda muchachas encantadoras y pintorescamente vestidas estaban al frente de estas tiendas y anunciaban sus mercancías las ramas de aquellos árboles desnudos y despojados al instante antes sucumben ahora bajo el peso de guirnalda de flores y de los frutos de que están cargados y el camino quebrado hacia un momento no es ahora más que un tapiz de verduras que recorre en medio de un bosque de rosales de nilas y de jazmines en verdad vuestro príncipe es un loco dijo la condesa a los genios que le acompañan pero al pronunciar estas palabras cambia de color y resulta fácil discernir sobre lo largo de su fisionomía cuán orgullosa y adulada está por los cuidados que se han tomado para sorprenderla e interesarla avanza princesa princesa le dice uno de los dos genios que la guía todas esas vagatelas todas esas frivolidades que vuestros ojos más brillantes que el relámpago pueden distinguir en esas tiendas os son ofrecidas os suplicamos tengáis a bien escoger y lo que vuestros dedos de alabastro se hayan dignado tocar volverá a encontrarse esta noche en los apartamentos que os son destinados está muy bien responde la condesa sé cuánto molestaría al dueño de estos lugares y rehusar esta galantería pero seré discreta y avanzando por las avenidas recorre tanto a derecha como a izquierda las tiendas que le parecen más elegantes toca muy pocas cosas pero desea muchas y como era escrupulosamente observada y no perdían ni uno solo de sus gestos ni de sus miradas se anota con la misma exactitud tanto lo que indica como lo que desea se observa igualmente que alaba la belleza de algunas mujeres que despachan las joyas y pronto se verá de qué manera se ircord satisface sus menores deseos a treinta pasos del castillo nuestra heroína ve llegar a su amante bajo el emblema de genio del aire seguido de otros treinta genios que parecen formar su corte señora dijo oro masis bajo el nombre se tendrá bien reconocer a seircord estaba lejos de esperar el honor que os dignaseis hacerme me hubiera visto volar hacia vos si hubiera previsto tal favor permitidme continuó inclinándose besar el polvo de vuestros pies e inclinarme ante la divinidad que preside en el cielo y que regula los movimientos de la tierra al mismo tiempo el genio y todo cuanto le rodea se posternan con el rostro sobre la arena hasta que la condesa hace un gesto ordenándole levantarse entonces todo avanza hacia el castillo apenas llegados al vestíbulo el hada potencia protectora de los dominios de oro masis viene a saludar respetuosamente a la condesa era una mujer alta de unos cuarenta años muy bella majestuosamente vestida y cuyo aire afable no presagiaba más que cosas alagueñas señora dice a la diosa del día el genio al que vais a visitar es mi hermano su poder que no es tan amplio como el que yo poseo no le permitiría recibiros como merecéis si yo no os ayudara en sus intenciones una mujer se confía mejor a una persona de su sexo permitid pues que os acompañe y que haga obedecer a todas las órdenes que os plazca dar amable hada responde la condesa no puedo sino estar encantada con todo lo que veo os daré pues parte de todos mis pensamientos y la primera prueba de mi confianza es el permiso que os pido para pasar algunos minutos a la habitación que me está destinada hace mucho calor he caminado muy deprisa y desearía ponerme algunos vestidos más frescos el hada pasa la primera los hombres se retiran y la señora de Nelmur llega a una sala muy amplia donde pruebas de una nueva galantería de su amante se presentan pronto a sus ojos esta mujer elegante incluso en sus debilidades tenía una bastante perdonable a una mujer bonita poseyendo en su casa de París la casa más magnífica y mejor distribuida del mundo fuese donde tuviera que ir nunca abandonaba su delicioso retiro sin pensar estaba acostumbrada a su cama a sus muebles y se apenaba interiormente cuando tenía que estar en otra parte Seilkur no lo ignoraba el hada avanza con su varita golpea uno de los muros de la sala en que las dos se encuentran el tabique se desmorona y presenta al caer la habitación entera que Neymour añora en París los mismos adornos los mismos colores los mismos muebles la misma distribución oh en verdad este detalle tan delicado dice me conmueve hasta el fondo del alma ella entra y el hada la deja en medio de las seis mujeres que más había admirado en la avenida estaban destinadas a servirla su primer cuidado es presentarle cestillos en los que la conde se encuentra doce clases de indumentarias completas escoge la desvisten luego antes de ponerse los nuevos vestidos que le ofrecen cuatro de aquellas jóvenes la frotan las relajan a la manera oriental mientras otras dos van a prepararle un baño donde descansa una hora en agua de jazmín y de rosa le ponen al salir los magníficos vestidos que eligió llama el hada viene y la conduce a una soberbia sala de festines un centro de la mayor belleza cubría una mesa redonda y no dejaba más allá de él más que un círculo cubierto de flores de naranja y de hojas de rosas que subía y bajaba voluntad este círculo destinado a contener los platos no tenía sin embargo ninguno la condesa de Nelmos una de las mujeres de París que mejor sabía comer podía no quedar contenta con lo que hubieran servido a Seizcourt le había parecido más agradable permitir que ella misma eligiese su cena cuando la hubo invitado a sentarse y cuando los puestos que había en torno al círculo de flores fueron ocupados por su séquito y por él el número de veinticinco hombres y veinticinco mujeres la condesa leyó en un librito de oro que le fue presentado por el hada un menú de cien especies diferentes de platos que sabía que eran sus preferidos cuando escogía el hada golpeaba el centro se hundía dejando no obstante alrededor de él una rampa de igual forma que estaban puestos los platos y el círculo de flores remontando al punto volvía cargado de cincuenta platos de la clase que había escogido la señora de Nelmur tras probar estos platos o cuando con sólo la vista el capricho se le pasaba escogía uno nuevo que aparecía inmediatamente de la misma manera y en igual número sin que pudiera comprenderse mediante qué ardir cuando deseaba llegaba con tanta rapidez abandona los platos indicados por el libro pide otra cosa igual obediencia la misma prontitud Seilcourt dice entonces la condesa al genio del aire esto es excesivamente singular estoy en casa de un bajo dejadme que huya de una casa peligrosa en la que se sobra sé que ni mi razón ni mi corazón podrán estar a salvo nada tengo que ver con todo esto señora responde Seilcourt esta magia la hacen vuestros deseos ignoráis su poder continuad probando y triunfaréis siempre cuando abandonaron la mesa Seilcourt propuso a la condesa un paseo por los jardines apenas habían dado treinta pasos cuando se encuentran frente a una magnífica extensión de agua cuyos bordes están bien disimulados que es imposible ver donde acaba aquel inmenso estanque parece un bar de pronto tres bajeles dorados cuyos cordajes son de seda de púrpura y las velas de tafetán del mismo color brocadas en oro aparecen por el occidente llegan otros tres por el lado opuesto en lo que todo cuanto debe ser de manera es plata y lo demás de color rosa aquellos navíos están dispuestos a enfrentarse y se dar a señal de combate oh cielos dice la condesa esos bajeles van a abadirse por qué motivo señora responde oromasis voy a explicaroslo si esos guerreros pudieran oírnos quizá placaríamos su disputa pero la pelea está ya demasiado entablada nos sería difícil ablandarlos el genio de los cometas que manda los bajeles de oro vio como hace un año le raptaban de uno de sus palacios luminosos a su joven favorita a selis cuya belleza según dicen es incomparable el raptor era el genio de la luna a quien veis a la cabeza de la flota de plata ese genio transporta su conquista al fuerte que está allí sobre aquella roca prosiguió oromasis mostrando sobre la cesta de una montaña que tocaba las nubes una ciudadela inexpugnable ahí es donde encadena su presa perpetuamente defendida por la flota que mantiene en este mar y a cuya cabeza hoy le veis pero el genio de los cometas decidido a todo para recuperar a a selis acaba de llegar en los bajeles que veis ante vos y si puede destruir los de su adversario se apoderará del fuerte raptará a su amada y la devolverá su imperio habría sin embargo un medio sencillo para acabar con la disputa una sentencia del destino condena al genio de la luna devolver a su enemigo la belleza que le cautiva en el momento en que sus ojos sean heridos por una mujer más bella que a selis quien duda señora prosiguió que vuestros encantos son superiores a los de esa joven apareciendo ante ese genio liberaréis a la desgraciada cautiva que tiene él en sus cadenas muy bien dijo la baronesa pero no quedaré obligada a ocupar su puesto sí señora es inevitable más no abusará inmediatamente de su victoria un truco tan fácil como ingenioso me devolverá pronto vuestras rodillas tan pronto como estéis en poder del genio de la luna habrá que pedirle con insistencia que os haga ver la isla de los diamantes de que es dueño él os conducirá allí que vaya él con vos es todo cuanto quiero sólo allí su poder se haya sometido al mío y no tengo yo más que aparecer sobre esa isla para raptaros a su poder de ese modo señora habréis hecho una hermosa acción liberando a hacéis no habréis corrido ningún riesgo y no por ello dejaréis de estar de regreso esta noche en mis estados todo esto está muy bien prosiguió la condesa pero pensad que para realizar esa hermosa acción es preciso que yo sea más bella que hacer feliz si lo soy más que cualquier otra mujer de la tierra porque tener miedo a ser lo menos que a celis pero por desgracia quizá ya sea tarde y si el genio de los cometas termina triunfando vuestra generosa ayuda es inútil ya están los bajeles dispuestos a encontrarse aguardemos el desenlace del combate apenas ha dicho Seilcure estas palabras cuando las flotas empiezan a cañonearse durante más de una hora de una parte y de otra se hace un fuego infernal los navíos se reúnen por fin una infantería formidable inunda los puentes chocan se abordan los seis bajeles no constituyen más que un solo campo sobre él muertos parecen caer de todas partes la mar está teñida de sangre cubierta de desgraciados que se precipitan a ella esperando encontrar su salvación en las olas sin embargo toda la ventaja es del genio de la luna los bajeles de oro se disgregan los mastiles caen las velas se desgarran apenas queda aún sobre esa flota algunos soldados para defenderla el genio de los cometas solo piensa en la huida trata de soltarse lo consigue su flota se separa pero ya no está en condiciones de afrontar el mar el genio que la manda viendo a la muerte rodearle por todas partes se lanza a un esquife con algunos de sus marineros justo a tiempo apenas ha escapado cuando sus navíos lanzando los tres a los aires por medio de pólvora encendida por el enemigo se rompen con un estrepito espantoso y vuelven a caer en tristes desechos sobre la superficie agitada de las aguas es el más hermoso espectáculo que he visto en mi vida dice la condesa estrechando las manos de su amante parece como si hubierais adivinado que la cosa que más deseaba en el mundo era ver un combate naval pero señora responde ¿veis a dónde os lleva eso? con el alma generosa que os conozco vais a volar en ayuda de seis a devolverla al príncipe de los cometas que como veis se dirige hacia nosotros para solicitar vuestro apoyo o no dice la condesa riendo no tengo el suficiente orgullo para emprender semejante aventura pensad que humillación si esa jovencita resultara más hermosa que yo y además hallarme encaramada a seiscientas a setecientas de tesas de tierra sin vos con un hombre que no conozco que quizás sea muy atrevido me respondéis vos de las consecuencias señora vuestra virtud mi virtud por favor como queréis que una esté pensando en las virtudes de este bajo mundo cuando tan cerca se está de los cielos y si resultara que ese genio se os parece creéis que podría defenderme de él los medios de sustraeros a todos los peligros o son conocidos señora desead ver la isla de diamantes y os arrebato al punto de las manos de saudaz que nos dice que será a tiempo todo eso supone horas no hacen falta más que seis minutos y un hermoso genio para volver infiel a un amante vamos vamos sin embargo acepto continúa la condesa me fío de vos y más aún de vuestra amable hermana no me abandonéis ninguno de los dos y estaré tranquila el hada promete llega en ese instante el genio vencido que solicita más vivamente aún las bondades del amante de oromasis ella está decidida hacen una señal la fortaleza responde partid señora partid el genio de la luna acaba de oírme está dispuesto a recibiros eh por favor cómo queréis que llegue a lo alto de aquella roca cuya cima a duras penas alcanzaría un pájaro entonces el hada golpea con su varita cuerdas de seda que nadie ha visto con un cabo en la orilla fuerte meantatadas a los muros del fuerte del otro cabo se tienden con rigidez a un carro de porcelana blanca enjaezado con dos águilas negras desciende rápidamente del fuerte por medio de las cuerdas cuando está en tierra le da la vuelta con rapidez las águilas mirando hacia el fuerte parecen dispuestas a remontarse hasta él la condesa y dos de sus mujeres se abalanzan al carro y el relámpago tarda menos en cruzar la nube que este frágil coche en llevar hasta las barreras del fuerte el precioso peso que se le confía el genio avanza viene a recibir decretos sagrados del destino exclama al verla he aquí a la que me es anunciada he aquí a la que va a encadenarme para siempre a la que va a liberar a acelis entrad señora venid recibid mi mano venid a gozar de vuestro triunfo vuestra mano dijo la señora tenilmus algo asustada realmente no me parece demasiado no importa avancemos siempre dentro de poco capitularemos las puertas se abren y la condesa penetra en pequeñas habitaciones deliciosas cuyos techos muros y suelos son de porcelana tan pronto variada como de un solo color ni un solo mueble de aquella morada celeste era de una composición igual permitid dijo el genio dejando a su dama en un gabinete de porcelana amarilla y blanca permitís que vaya a buscaros a mi cautiva es menester que una confrontación más exacta asegure todavía mejor vuestra victoria el genio sale realmente dijo la condesa arrojándose sobre un canapé de porcelana guarnecido de cojines de pequeño azul se se de un genio agradablemente alojado es imposible encontrar una casa más fresca pero hay que tener cuidado con las caídas señora le responde aquella de sus mujeres a la que se ha dirigido temo mucho que todo cuanto vemos no sea más que artificio y que no estemos sino en los aires con excesivo riesgo al mismo tiempo las tres tantean los muros y reconocen que el edificio entero en que se encuentran no es más que de cartón barnizado con tal arte que a la primera ojeada todo aquello se habría tomado realmente por la más bella porcelana oh cielos dice la señora de Nelmul con un terror bastante divertido vamos a caer de cabeza el primer viento y estamos aquí en el mayor de los peligros pero las precauciones estaban demasiado bien tomadas y la que se encontraba en aquel decorado mágico era demasiado cara al inventor de la galantería para que tales riesgos fueran de temer el genio reaparece qué sorpresa para la condesa la que traen la mujer que viene a rivalizar en belleza con ella es dolce es esa rival tanto más temida mejor dicho y que tengamos al lector inquieto por más tiempo la imagen la completa réplica de dolce una muchacha tan perfectamente conforme a ella que todo el mundo se engaña y bien señora dice el genio puesto que las leyes del destino me condenan a devolver esta prisionera tan pronto como una mujer más hermosa ha herido mis ojos creéis ahora que puedo romper sus cadenas señora dijo la condesa adelantándose hacia la joven a la que sigue tomando por dolce explicadme esto os lo ruego podéis quejaros acaso responde la joven cuando este paso asegura vuestro triunfo humillándome reinad princesa reinad sois digna de ello dejadme huir de vuestra presencia déjame sepultar para siempre mi derrota y mi humillación y la mujercita desaparece dejando a un calacondesa en la completa ilusión de que aquella a la que acaba de ver es su rival pero sin poder descubrir qué fatalidad extraña puede traer a esa circunstancia ¿estáis satisfecha señora? dijo entonces el genio ¿consentiréis en darme vuestra mano? sí responde la condesa prevenida pero como condición antes de estrechar nuestros vínculos habéis de darme de cenar esta noche en la isla de los diamantes y hasta la hora de dirigirnos a ella yo recorreré completamente libre vuestro singular habitáculo se otorgan las condiciones y la condesa continúa visitando las habitaciones mágicas del genio de la luna llega por fin a un gabinete pintado de porcenana de japón en cuyo centro había una mesa conteniendo un pequeño palacio de diamantes Nick Moors los examina los comprueba oh por lo que a esto se refiere dice a sus mujeres no hay fraude como en las murallas de esta casa y nunca vi nada más hermoso ¿qué es esta joya? pregunta el genio es mi regalo de boda señora es la representación exacta del palacio de la isla en que me pedís cenar esta noche os dignaréis continuó ofreciéndoselo aceptarlo desde ahora como precio de los favores que espero de vos ah respondió la señora de Nelmur vamos demasiado deprisa vuestros diamantes son deliciosos y los acepto de todo corazón pero confieso que de buena gana querría que no me comprometiesen a nada a mi delicadeza le desagradan esos acuerdos pues bien cruel prosiguió el genio haced con tosprazca disponed de mí a vuestro gusto todo aquí os pertenece mi castillo mi joya mi mueble mis dominios que esta noche vamos a recorrer juntos todo es vuestro y sin acuerdos puesto que os desagradan me remitiré a vuestro corazón y esperaré todo de las disposiciones que me esforzaré por hacer nacer en él al punto la mesa donde está el edificio de diamantes se unte bajo tierra y trae en lugar de piedras preciosas frutos helados de toda especie el genio invita la condesa a refrescarse ella acepta más no sin lamentar amargamente la desesperación del pequeño palacio de pedrerías cuya vista parecía importarle mucho ¿dónde está esa linda joya? dice con inquietud están cumplidas dice el genio lo que echáis en falta señora adorna ya vuestra habitación adiós responde nuestra heroína tras un poco de turbación y de reflexión veo que hay que tener cuidado con lo que se dice aquí los deseos que se muestran son satisfechos con una presteza que podría terminar por alarmarme dejemos este lugar mágico acerquémonos un poco más a la tierra la luz baja quizá la isla donde debemos cenar esté lejos apresumbrémonos a dirigirnos a ella pero nos asusta señora prosiguió el genio la forma en que vamos a dejar esta morada celeste ¿cómo? ¿no será en ese carro volante que me ha traído hasta aquí? no señora conocer todo el horror de mi destino desde el momento en que no consentís hacerme feliz en esta morada no me está permitido pretender volver a ver dominado por la influencia de los planetas que me rodean estoy obligado por ellos a perder insensiblemente cada parte de mis estados en que sólo rigor es experimento de las mujeres que he deseado la soberbia isla de los diamantes a la que voy a conduciros desaparecerá igualmente para mí si no decidís a convertiros en mi mujer así que vais a perder ese lindo castillito de naivés sí señora va a engullirse con nosotros me hacéis temblar esa manera de viajar es muy peligrosa juzgad el miedo que vais a causarme a mí que nunca viajo en coche sin temor a volcar la hora premia señora dijo el genio y no tenemos un momento que perder díganos tenderos sobre ese canapé cubríos vos y vuestras mujeres con esas cortinas de seda que os ocultarán el peligro y sobre todo no tengáis ningún temor apenas se pronuncian estas palabras apenas la condesa se había tapado cuando un trueno horrible se deja oír y en un abrir y cerrar de ojos sin haber experimentado más movimiento que el de sentirse descender como por una trampilla de golpe se encuentra al abrir sus cortinas una especie de trono colocado sobre la cubierta de una falúa bogando sobre el mismo mar en que se había librado el combate se encontraba en medio de doce pequeños bajeles cuyos cordajes no estaban hechos más que de rayos de luz los mastiles los puentes los aparejos la caja del navío todo ello no ofrecía sino masas de fuego los remadores eran muchachas de dieciséis años hechas como para ser pintadas coronadas de rosas y sencillamente vestidas con pantalones de color carne que oprimiéndoles el talle dibujaban agradablemente todas sus formas y bien dijo el genio a la condesa aproximándose respetuosamente a ella ¿os habéis cansado del camino? sería difícil hacerlo con más suavidad pero mostrarme el punto del que hemos partido allí está señora dijo el genio pero ya no queda ningún vestigio ni de la roca ni del castillo efectivamente todo se había abismado a la vez o mejor dicho todo se había transformado artísticamente en la encantadora falúa que ahora ocupaba la condesa mientras tanto los marineros daiman las olas gimen bajo sus esfuerzos multiplicados cuando de pronto una música encantadora se deja oír sobre las galeras que volgan y conserva las orquestas están dispuestas de forma que se responden mutuamente a la manera de las fiestas de italia y la música no cesa en todo el camino pero varía tanto que los diversos trozos que se ejecutan como por la diferencia de los instrumentos a este lado se oyen flautas mezcladas a los sones de las arpas y las guirarras en otra parte no son más que voces aquí oboes y clarinetes allá violines y bajos y por todas partes conjunto y acorde estos sonidos halagadores y melodiosos este ruido sordo de los remos que descienden por todas partes en cadencia aquella calma pura y serena de la atmósfera aquella multitud de fuego repetidos en los espejos de la onda aquel silencio profundo para que no se pueda oír sino aquello que sirve a la majestad de la escena todo seduce y embriaga los sentidos todo sume al alma en una melancolía dulce imagen de esa voluptuosidad divina que se pinta en un mundo mejor se divisa por fin la isla de los diamantes el genio de la luna se apresura a hacerse la vera aquella a la que allí conduce era fácil distinguirla no sólo por los rayos luminosos que escapaban de todos sus lados sino más aún por el soberbio edificio que forma su centro este edificio de orden corintio es una rotonda inmensa sostenida por columnas que parecen diamantes por los fuegos claros de que están formadas el domo es un fuego púrpura imitando al topacio y al rubí y que contrastando del mejor modo posible con el fuego blanco de las columnas imprime al conjunto del edificio la apariencia del palacio de la divinidad misma no se podría ver nada más hermoso esta es señora dijo el genio la isla en que habéis deseado cenar pero antes de aborlarla me es imposible no confiar en mis temores como veis ya no estoy en mi elemento el genio del aire que ha tenido a bien enviaros hacia mí puede venir a reclamaros a esa isla donde demasiado débil para osar combatirle será menester que tenga el dolor de cederos por tanto sólo vuestro corazón puede tranquilizarme señora digno decirme al menos que sus movimientos serán a favor mío lleguemos lleguemos dijo la señora de Nilmus que la fiesta que me preparéis sea bonita y ya veremos lo que haré por vos a estas palabras toman tierra al borde de un camino cubierto de flores iluminado a derecha e izquierda por hacer de luces representando grupos de naya de escuillas bocas y mamas lanzan al olejo chorros de un agua clara la condesa desciende al ruido de los instrumentos de su flota conducida por el genio y seguida por una multitud de ninfas de drías de faunos y de sátiros que la acompañan retozando a su alrededor de este bodo llega al palacio de los diamantes en medio de la rotonda tan magníficamente decorada en el interior como soberbiamente iluminada en el exterior aparece una mesa redonda dispuesta para cincuenta personas iluminada por los reflejos de luz que parten del centro de la bóveda sin que pueda verse los hogares que los tanzan el genio de la luna presenta a la condesa de Nelmurs un círculo de genios de ambos sexos pidiéndole permiso para sentarlos al festín preparado para ella la condesa lo concede y se sienta a la mesa cuando ella se ha sentado una música dulce y voluptuosa se deja oír de lo alto de la bóveda y en el mismo instante veinte jóvenes silfides descienden de los aires y adornan la mesa con tanto arte como presteza al cabo de diez minutos otras divinidades aéreas retiran el viejo servicio y lo renuevan con la misma rapidez pareciendo perderse al remontar a las nubes que se arremolinan sin cesar en el centro de la bóveda y de la que parecen bajar cada vez que hay que variar los platos que traen lo cual hicieron doce veces durante la comida apenas aparece la fruta cuando una música brillante y guerrera reemplaza la de la cena oh cielos estoy perdido señora dice el genio que acababa de hacer los honores de la fiesta mi rival llega oigo a Oromasis y no puedo defenderme contra él dicho esto el estrépito aumenta Oromasis aparece en medio de una tropa de sífilos y volando a los pies de su amada al fin os encuentro señora exclama y mi enemigo vencido sin combatir no podría disputaros poderoso genio responde al punto la condesa nada igual al placer de volveros a ver más os ruego que tratéis humanamente a vuestro rival no puedo sino alabarle de su magnificencia y de sus gentilezas que sea pues libre señora prosiguió Oromasis yo rompo las cadenas que podía ponerle que goce incluso con tanta facilidad como yo de la felicidad de veros constantemente más dignaos seguirme nuevas sorpresas os esperan volemos hacia los lugares donde se preparan vuelven a tomar el camino de la flota se alejan de la isla de los diamantes y ganan de nuevo los estados del príncipe del aire una soberbia sala de teatro cuyo exterior estaba magníficamente iluminado se ofrecía al desembarcar la condesa de Leilmur ve representar allí armides de los mejores cantares de la época a cabo el espectáculo el séquito más dispuesto y agradable devuelve por fin a la condesa a casa de su amante por avenidas iluminadas llenas de danzas y de fiestas burguesas señora dijo Seilkur al concluir a su habitación aquella a la que festeja vamos a dejaros tantas aventuras nos espera mañana que para vencer los peligros que ofrecen justo es que os toméis algunas horas de descanso le dice dejándola en su habitación quizá el reposo que me aconsejáis se vea algo turbado dijo la condesa al retirarse más os ocultaré la causa ¿por qué temerla señora? ah seductor mortal sólo es de temer para mí y la señora Neil Moors entra en las encantadoras habitaciones que le están destinadas se encuentra allí las mismas muchachas que la vallaron y sirvieron al llegar pero con qué profusión de riqueza se encuentran decoradas todas las partes de aquel apartamento la condesa ve allí no sólo las barratijas sino todas las joyas que había escogido por la mañana en las ferias que había en las avenidas incluso todas aquellas que había deseado todas a las que sus miradas parecieron dirigirse con algo más de interés avanza una habitación que no se encontraba en el plano de su casa de París se abre al punto ante ella reconoce allí el gabinete japonés que ha visto en casa del genio de la tierra igualmente decorado en el centro con una mesa donde se encuentra el pequeño palacio de diamantes oh es demasiado exclama pero qué pretende Seilkur suplicaros que aceptéis estas vagatelas señora responde una de sus mujeres todas son vuestras nuestras nuestras órdenes son embalarlas al punto y mañana cuando despertéis todo estará en vuestra casa incluso el pequeño palacio de diamantes desde luego señora el señor Seilkur quedaría muy desolado si no lo aceptaseis en verdad en verdad ese hombre está loco dijo la coqueta haciéndose desvestir está loco pero es encantador sería la más ingrata de las criaturas y no recompensar a tal proceder con todos los sentimientos que me inspira y la señora de Nilmurs más seducida que delicadamente enamorada más halagada que sensible se adormece en medio de sueños deliciosos producidos por la felicidad al día siguiente por la mañana hacia las diez de Ilkur viene a preguntar a su dama si ha descansado bien si se siente con suficiente fuerza y valor para ir a ver al genio del fuego cuyos estados limitan con los suyos iría al fin de la tierra amable genio replica la condesa no sin ciertos temores a extraviarme lo confieso pero quien sabe si no preferiría tanto perderme con vos como encontrarme con otro por lo demás os ruego que me expliquéis que se ha hecho de todos los adornos de todas las joyas encantadoras que estaban ayer en mi habitación lo ignoro señora no he colaborado a ponerlas en vuestra habitación más de lo que he ayudado es a sacarlas todo esto debe ser obra del destino invenciblemente encadenado por sus secretos no puedo hacer nada y vos domináis mucho más con vuestros deseos de lo que yo le someto con mi poder yo le imploro a vuestros ojos le subyucan todo esto es delicioso replicó la condesa pero sin duda no habréis pensado hacerme aceptar presentes de tal magnificencia entre todo ello hay un pequeño palacio de diamantes que ha estado en mi cabeza toda la noche y que apostaría que vale más de un millón sabéis de sobra qué cosas así no se regalan ignoro por completo a qué os referís señora dijo Stalecourt pero me parece que si por ejemplo un amante ofrece un millón a la que adora suponiendo que lo que espera de esa mujer idolatrada a cambio valga sus ojos el doble no solamente la amada no debería sentir ningún escrípulo al recibirlo sino que como veis el amante quedaría todavía en deuda en ese cálculo de amor y de delicadeza amigo mío lo entiendo y responderé a él como debo vamos a ver a vuestro genio del fuego sí sí disipadme con algunas llamas extrañas las mías bien podrían obligarme a cometer alguna locura de la que quizá pese a toda vuestra galantería tuviera un día que arrepentirme partamos un aerostato de los más elegantes esperaba la condesa señora dijo oro masís el elemento que presido rara vez me permite viajar de otra forma que en coches de esta especie fui yo quien los hizo conocer a los hombres no temáis ningún daño en este está dirigido por dos de mis genios que le harán volar en el aire con rapidez pero que no lo mantendrán nunca a más de doce o quince metros de altura la condesa se sienta sin miedo sobre un canapé encantador situado a lo largo de la barandilla el genio está a su lado y al cabo de tres leguas recorridas en menos de seis minutos el globo se abate sobre una pequeña elevación nuestros amantes descienden en medio de su séquito se encuentra ya reunido potencia los recibe y todos los ojos se fijan en el cuadro que debe interesar sobre una explanata de seis arpentes aproximadamente orientada en anfiteatro de forma que ninguna parte de la visibilidad pueda escapar a la mirada se encuentra una ciudad entera adornada de soberbios edificios templos torres pirámides se distinguen las calles las murallas los jardines que la rodean y la carretera no principal que a ella conduce a cuya orilla está el cerro donde se encuentra Seilkur y su dama a la derecha de este punto de vista en relación a los espectadores se alza un volcán enorme que vomita hacia el cielo los fuegos nutridos en sus entrañas y las nubes que oscurecen el sol parecen encerrar el rayo en medio de ellas aquí estamos a las puertas de los estados del genio que preside el fuego señora dijo Oromasis pero lo prudente es detenernos aquí hasta que él nos haya hecho saber si podemos entrar con seguridad en la ciudad permanecer en ella es muy peligroso apenas Seilkur ha dicho estas palabras cuando una salamandra lanzada del volcán viene a caer a los pies de aquella para que ha preparado todos estos juegos y dirigiéndose a Seilkur le dice el genio del fuego me envía para preveniros que no entréis en su ciudad que no le habéis enviado de antemano la dama que está con vos la ha visto la ama y pretende desposarla inmediatamente toda alianza queda rota si le negáis este don y va a lanzar sobre vos y sobre cuanto rodea todos los fuegos de que dispone para obligaros a satisfacerle ir a decir a vuestro amo respondió Seilkur que antes cedería mi vida que lo que exige venía a verle a título de amigo lo somos él sabe cuánto aumentan sus fuerzas con mi ayuda y la utilidad de que le soy no me invita a creer en procedimientos de esta clase que haga cuanto le plazca estoy cubierto de sus rayos que los lance gozaremos de sus efectos sin temor y su imponente cólera sólo habrá servido a nuestros placeres la preponderancia de la naturaleza que me ha dado sobre él es más amplia de lo que cree y cuando me haya reído de su debilidad le haré sentir mi supremo poder la salamandra vuelve a partir tras estas palabras dos minutos bastan para engullirla de nuevo en el volcán al punto el cielo se oscurece el relámpago surca la nube torbellinos mezclados de ceniza y de asfalto se precipitan del seno de la montaña y vuelven a caer serpenteando sobre las edificaciones de la ciudad las lavas se entreabren arroyos de fuego corren por todas las calles el trueno se deja oír la tierra tiembla las llamas vomitadas por el volcán con una impetuosidad mil veces mayor se unen al fuego del cielo y a las sacudidas de la tierra queman destruyen derriban los edificios de aquella soberbia ciudad que se ve abismarse por todas partes las torres que caen en ruina los templos que se consumen los obeliscos que se desmoronan todo hiela el alma todo la llena de espanto todo es imagen tenebrosa de esas destrucciones modernas de España y de Italia imitadas por el arte en esta circunstancia de una manera que estremece ¡ah! ¡qué sublime horror! exclama la condesa ¡cuán bella es la naturaleza incluso en sus desórdenes! en verdad esto podría servir de materia a reflexiones muy filosóficas poco a poco sin embargo el horizonte se ilumina las nubes se disipan insensiblemente la tierra se abre engulle montones de cenizas y los desechos de edificios que la sobrecargan la escena varía la vista que ofreces un paisaje delicioso de la Arabia allí corren riachuelos limpios bordeados de lirio de tulipanes de acacias aquí se ven laberintos de laureles perdiéndose a la entrada de un bosque de tamarindos en otra parte avenidas en arabescos y regulares de palmeras de azulas y de árbol de las rosas además se ven lindos bosques de queringas y de deleves donde se hallan simétrica y agradablemente colocados actos de cardemonium y de jengibre a lo lejos a la izquierda se ve un bosque de limoneros y de naranjales mientras la perspectiva de la derecha aún más pintorescamente acabada sólo presenta ligeros montículos donde crecen abundancia el jazmín el café y el carnerero el centro de este paisaje encantador está adornado por una tienda a la manera de las que sirven a los jefes de los árabes beduinos pero infinitamente más magnífica esta desatende las indias borrocada de oro se alza como domo a más de 80 pies de la tierra todas las cuerdas que la unen a tierra son de púrpura enlazadas de oro y franjas soberbias de enriquecedor alrededor avancemos dice el hada y no temamos la cólera de ese genio cederá nuestro poder no le queda otra facultad que la de hacernos bien la condesa cada vez más sorprendida toma el brazo de ceilcourt asegurándose que es raro saber llevar la pacificencia y el gusto hasta tal punto llegan a los estados del genio de salamandra este se posterna al ver que le atraen le pide mil perdones por haberse atrevido a conspirar contra ella nada corrompe tanto a los príncipes como la autoridad señora le dice abusan de ella para satisfacer sus caprichos acostumbrados a no encontrar obstáculo en nada cuando lo encuentran se irritan se necesitan desgracias para recordarles que son hombres agradezco el destino las que me llegan moderado el ardor de mis deseos me enseñan a formar únicamente los prudentes yo era príncipe y ahora soy pastor pero ¿puedo lamentar ese cambio de estado cuando sólo a él debo la dicha de tenerlos aquí? Neil Moore responde como debe a esa lisonjera recepción y se acerca a la tienda estaba preparada para una comida campestre más que campestre de decoración señora dice el nuevo pastor no puedo ofrecer a mi vencedor sino una comida muy frucal ¿os dignaríais contentaros con ella? es una forma de servir de cenar que desconocía respondió la condesa lo raro de ella me divierte en el interior de la tienda representaba un bosque de arbustos adoríferos cuyas ramas se desplegaban bajo la multitud de pájaros de diversas especies que parecía descansar sobre ellas todos aquellos pájaros que imitaban a los de las cuatro partes de la tierra estaban adornados con sus plumajes como si viviesen los cogían el animal mismo era asado bajo aquel plumaje ficticio su cuerpo se abría y encerraba dentro de sí los platos más delicados y suculentos asientos de césped y regularmente situados frente a la pequeña elevación de tierra cubierto de flores hacían a cada invita doscientos y mesas y daban al conjunto de esta comida campestre la apariencia de un alto de cazadores cuyo boscaje fresco pastor dijo Seilcur al genio tras el primer servicio tal forma de comer puede resultar incómoda para la princesa permitid que por un instante sea yo quien dé las órdenes en vuestra casa puedo ponerme a vos respondió el genio no conocéis vuestro ascendiente sobre mí en el mismo instante un golpe de varita trae una mesa de uso corriente que representa un parterre esmaltado con las flores de arabia más bellas y mejor perfumadas que alfombraban sin orden fruta de todas las estaciones y de todos los mundos posibles gracias a un arte sorprendentemente del decorador no era necesario ni molestarse ni cambiar de sitio la propia silla inclinándose ponía a cada uno alrededor de la mesa y todo variaba en un abrir y cerrar de ojos acabado este servicio el genio en cuya casa estaban propuso a la condesa ir a tomar helados a sus bosques al salir de la tienda penetran en avenidas deliciosas formadas por todas las especies de árboles frutales que pueden verse en el mundo cada uno de los cuales lleva en sus ramas el fruto que le es propio pero helado y coloreado hasta el punto de engañar a los ojos Ned Moors la primera seducida se extasía ante la singularidad de ver melocotones y uvas soberbias en la estación en que están de ver la nuez de coco el fruto del árbol del pan y el ananá tan frescos como en el seno mismo de las comarcas donde tales frutos son comunes entonces Seilcour arrancando un limón de las antillas le hace ver que aquellos frutos imitados unen a su gusto natural la suavidad de los helados más exquisitos realmente exclama la señora Nilmour esta es una extravagancia que supera todo cuanto se puede decir me parece que os arruinaréis con esta aventura lo lamentaría cuando fuera por vos dijo Seilcour estrechando amorosamente la mano de la señora de Nilmour y encantado de verla darse cuenta como pronto se verá uno de los puntos más esenciales de sus pruebas ah continuó el compasión si alguna vez mi fortuna se viera arruinada por agradados no ofreceríais de la vuestra los recursos que podrían repararla quien lo duda responde fríamente la condesa cogiendo a sofá y faseladas sin embargo más vale no arruinarse todo esto es encantador pero quiero que seas prudente me enorgullezco de que no hiciste tantas extravagancias por esa pequeña dolce si lo creyese nos lo perdonaría la compañía que se aproximaba impidió a Seilcourt responder y la conversación se tornó general recorrieron aquellos bosques encantadores gustaron en ellos de todos los frutos posibles insensiblemente vino la noche y conducidos por Seilcourt llegaron sin darse cuenta un montículo que dominaba un valle en el que reinaba una oscuridad profunda Oromasis dijo el genio de cuya casa salían temo que hayáis llegado demasiado pronto bueno dijo la señora Dilmour todavía quedan sorpresas este hombre cruel no nos dejará reflexionar un instante los placeres que dejamos con él no tiene una tiempo de respirar pero ¿qué pasa? preguntó Seilcourt ¿sabéis? respondió el genio del fuego que mis estados lindan con las islas del mar Egeo donde los zícolpes trabajan para vulcano este valle depende de Lemos y como en este momento hay guerra declarada entre los dioses y los titanes estoy convencido de que el famoso herrero del Olimpo vendrá a pasar la noche ¿no arriesgaríais nada acercándoos? no no respondió Oromasi mi hermana y yo no nos dejamos y su poder conservador nos pone al abrigo de peligros un artificio encantador ya lo estoy viendo dijo la condesa pero será el último porque después decididamente os dejo tendría que reprocharme vuestras extravagancias y las compartiera más tiempo apenas ha terminado de hablar cuando los cícoles se entran en la forja eran hombres de doce pies de alto que no tenían más que un ojo en medio de la frente y que parecían completamente de fuego comienza a forjar armas sobre yunques inmensos a cada uno de los martillazos que remachan brotan de cada uno yunques millones de bombas y de cohetes que cruzándose en sentidos diversos llenan el espacio de un fuego continuo estalla un torero el fuego cesa mercurio desde lo alto de los cielos desciende sobre los cícoles aborta vulcano le entrega ases de armas y el dios de los herreros le enciende ante el enviado del cielo de ella salen diez mil bombas a la vez mercurio coge el arma y vuela de nuevo a los cielos el olimpo se abre la escena alzada más de cien tesas de la tierra presenta la asamblea completa de todas las divinidades de la fábula en un día claro y sereno formado por los rayos de un sol inmenso que arde a quinientos pies mercurio llega a los pies de jupiter a quien una talla majestuosa y un trono soberbio distinguen de los demás dioses le entrega las armas traídas por lemos la atención debida a este nuevo espectáculo impide que se vean los cambios pero pronto el ruido que se oye la vuelve a esa hacia allí toda la parte delantera de la perspectiva está ocupada solo por los titanes dispuestos a desafiar a los dioses acumulan rocas los dioses se arman es una hecatombe universal es un movimiento admirable que iluminan tanto el sol por arriba como por abajo enormes ases de chorros de fuego lanzados en todo momento hacia el olimpo poco a poco el montón de piedras parece dispuesto a tocar el cielo los gigantes escalan los fuegos que lanzan mientras escalan sus rocas unidos a los que parten de la tierra eclipsan pronto la luz de los cielos todas las divinidades se agitan todas tiemblan o combaten los torrentes de bombas lanzadas por el arma terrible de vulcano los innumerables rayos siembran finalmente el desorden entre los gigantes a medida que unos suben otros son derribados el vigor el coraje de algunos les hacen sin embargo alcanzar las nubes mismas que envuelven a los dioses la esperanza renace las rocas vuelven a amontonarse los gigantes reaparecen se multiplican de tal forma que apenas se los distingue en medio de los torbellinos de llamas y de humo con que están cubiertos pero los rayos redoblan igualmente en el olimpo consiguen disipar por fin a esa raza presuntuosa y precipitarles a la vez en el espantoso abismo que sea entreable para recibirlos todo cae derribado todo se desmorona no se oyen más que gemidos y gritos cuanto más presiona sobre las bocas del erevo la casa que se engulle más se amplían estas todo desaparece y es de las cenizas mismas de estos infortunados de donde se producen sus últimos esfuerzos se diría que el infierno quiere ayudar a su rebelión de aquellas aberturas multiplicadas del tártaro salta hacia los cielos un ramo de ochenta mil cohetes volantes cada uno como el pie de una torre golpean las nubes hacen desaparecer el elíseo y esta enorme pieza de artificio que nada igual lo jamás y que se percibe desde veinte leguas deja caer de nuevo estallando una lluvia de estrellas tan brillante que la atmósfera aunque envuelta en las sombras de la noche más espesa parece durante un cuarto de hora tan brillante como el más hermoso de los días ah cielos dice la condesa asustada jamás nada tan bello hirió mi mirada si este combate tuvo lugar fue probablemente menos sublime de como esta representación acaba de pintarlo oh mi querido sailcourt prosiguió ella apoyándose en él nunca os elogiaré tanto como merecéis es imposible dar una fiesta mejor imposible que reine a la vez en ella más orden más magnificencia y gusto pero os dejo hay demasiada magia en la seducción he querido dejarme encantar pero no quiero dejarme seducir y al pronunciar estas palabras se dejaba llevar por sailcourt que en la oscuridad la condujo insensiblemente hacia un gabinete de jazmines donde le rogó descansar sobre un banco que ella creyó de césped él se situó a su lado una especie de dosel que la condesa no distinguió envolvió el punto a los dos de manera que nuestra heroína no ve ya ni dónde está ni el gabinete en el que se imagina haber entrado todavía magia dijo ella censuráis la que nos une tan íntimamente a la que nos oculta los ojos del universo como si nosotros fuésemos los únicos seres que habitasen el mundo yo no censuro nada dijo la condesa totalmente emocionada sólo querría que no abusaréis del delirio en que acabáis de subir mi sentido durante 24 horas lo que decís sería una seducción ya os habéis servido de esta palabra ahora bien no pensáis que tal proceder supone artificio por una parte y debilidad por otra no estaríamos los dos señora en igualdad de condiciones quiero suponer que sí pues bien si es así pase lo que pase toda la culpa corresponderá al amor y vos no habréis tenido tanta debilidad cuanta seducción yo habré puesto sois el hombre más hábil que he conocido o mucho menos de lo que vos sois cruel no no es cruel la es prudencia es tan dulce olvidarla a veces claro pero el arrepentimiento bueno quién podrá hacerlo nacer todavía os preocupan esas miserias os juro que no sólo temo vuestra inconstancia esa pequeña dolce me desespera no habéis visto que os la he sacrificado la manera me ha parecido tan ágil como delicada pero cómo creer en todo esto la mejor forma de asegurarme una mujer a su amante es encadenándolo mediante favores eso creéis no conozco otra más segura pero dónde estamos por favor quizá en el fondo de un bosque lejos de toda ayuda si emprendieseis la cosa más inconsecuente del mundo yo tendría que llamar nadie acudiría pero llamaríais según lo que os harais todo y Seilcur teniendo a su amada en sus brazos trataba de multiplicar sus triunfos bien no lo dije contestó la condesa dejándose ir blandamente no lo he previsto he aquí a lo que todo esto conduce vais a exigir extravagancias no me las prohibís como queréis que se prohíba algo aquí es decir que no os habría debido más que a esta ocasión me victoria no será más que de obra de las circunstancias y al decir esto Seilcur fingía enfriarse en lugar de acelerar el desenlace lo retardaba nada de eso dijo la condesa haciéndole volver a ganar todo el camino que acababa de perder queréis que una se tire de cabeza a las personas queréis en fin obligarme a que yo lleve la iniciativa sí es una de mis manías quiero que me digáis que me probéis que la ilusión o las circunstancias no tienen ningún peso en mi conquista y que aunque yo fuera el ser más oscuro el más desaventurado no por ello obtendría de vos menos de lo que exijo Dios mío ¿y qué importa todo eso? yo yo os diría todo lo que quisiera y si hay momentos en la vida en que nada cuesta decir y juraría que casi acabáis de dar lugar al nacimiento de uno de esos instantes exigís pues que me aproveche de él yo no exijo más de lo que prohíbo ya os he dicho que no sabía ya lo que hacía permitís pues señora dijo Seizcourt levantándose que la razón no me abandone a mí de igual manera mi amor más esclarecido que el vuestro quiere ser puro como el objeto que lo anima si yo fuera tan débil como vos vuestros sentimientos se apagarían pronto es a vuestra mano a lo que aspiro señora y no vamos a placeres que no teniendo más que la disolución por principio o el delirio por excusa dejan pronto en el seno pesares a quienes se entregan a ellos olvidaron a la vez el honor y la virtud mi proceder os sorprende en este instante en que vuestra alma exaltada querría volverse hacia deseos tacidos pensando algunas horas ya no os ofenderá más en este momento os espero entonces me veréis a vuestros pies señora pedir para el esposo las excusas del amante oh señor cuán obligada quedó por vos dijo la condesa reponiéndose ojalá las mujeres que se olvidan puedan encontrar siempre hombres tan prudentes como vos por favor ordenad que traigan un coche para que yo vaya cuanto antes a llorar a mi casa tanto mi debilidad como vuestras seducciones estáis en el coche que pedís señora es una berlina alemana que llevarán como les ordenéis seis caballos ingleses es el último efecto de la magia del príncipe del aire pero no los últimos presentes del feliz esposo de Nilmors señor respondió aquella mujer extraviada al cabo de algunos momentos de reflexión os espero en mi casa penetrada de ternura y de gratitud me veréis en ella más prudente pero no menos acuciada por perteneceros Seilcourt abre la portezuela se baja un lacayo vuelve a cerrar preguntando la dirección a mi casa dice Nilmors los caballos los caballos se precipitan y nuestra heroína que se creía sobre un lecho de verduras en el fondo de un gabinete de jazmines se encuentra en pocas horas en París en un coche magnífico que le pertenece los primeros objetos que sobre dieron su vista al entrar en su casa fueron los soberbios presentes que había recibido de Seilcourt entre los cuales no había sido olvidado el pequeño palacio de diamantes bien pensado todo dijo al acostarse es un hombre a la vez muy prudente y muy loco debe ser sin duda un excelente marido pero es un amante muy frío y me parece que los sentimientos de este título acogidos con algo más de calor no hubieran perjudicado para nada a los del otro sea como quiera dejémosle venir el peor de los casos es convertirse en su mujer las fiestas a su lado y arruinarle muy poco tiempo hay en ello algunas delicias para una cabeza como la mía acostémonos pues con estas dulces ideas ocuparán el lugar de las realidades que pierdo o qué razón tienen al decir añadió abandonándose a sí misma que nunca hay que contar con los hombres esta vez no me había engañado ella decía por su lado Seilcourt con mucha más prudencia oh dolce qué diferencia la segunda parte de mis pruebas resulta casi inútil ahora con esta mujer adorable continuaba todas las cualidades deben estar allí donde la virtud fijó su imperio con ella debo contar con una mujer que también resiste las támparas de los sentidos mientras que aquella a la que arrastra la más ligera circunstancia debe tener poca continuidad en el carácter y bondad en el corazón sin embargo no importa probemos estoy resuelto a ello no quiero tener nada que reprocharme examinando el estado de las dos mujeres probadas por Seilcourt era más o menos lo mismo dolce había recibido pruebas de amor presentes y su alma de una situación afortunada al saber todo lo que acababa de ocurrir debía pasar a la posición más triste en que una mujer prudente y sensible puede encontrarse la señora de Neymouth por otra parte había recibido igualmente pruebas de amor y presentes y su alma debía pasar tras la última escena que acababa de tener con Seilcourt de un asiento dulce y tranquilo a una de las situaciones más curiosas en que una mujer coqueta y orgullosa puede encontrarse respecto a sus esperanzas eran las mismas pasase lo que pasase las dos debían contar con la mano de Seilcourt por tanto mediante el arte de aquel que las probaba el parecido completo de la manera de ser de las dos mujeres aunque operado por procedimientos diferentes hacía perfecto el equilibrio y las últimas experiencias debían obrar aproximadamente igual sobre ellas es decir poner de manifiesto esencialmente el bien o el mal en relación a la diferencia de su alma sólo después de estas consideraciones bien analizadas Seilcourt se decidió a sus últimos ensayos se queda a propósito cuatro días en el campo y llega al quinto a París al día siguiente vende sus caballos su mueble su joya despide a sus criados no vuelve a salir y hace saber a sus dos amantes que un accidente horrible acaba de echar por tierra en ese momento su fortuna que está arruinado y que sólo de sus bondades y de sus manos espera ayudas en el deprobable estado en que está los gastos enormes que acababa de hacer Seilcourt hicieron pronto estas noticias tan públicas como creíbles y estas son palabra por palabra la respuesta que recibe de las dos mujeres de Dolcé ¿Qué os hice, Señor para que hirieseis con el puñal mi seno? Por única gracia os había pedido no fingir un sentimiento que no experimentabais os había mostrado mi alma y su delicadeza vos la habéis desgarrado por el lugar más sensible me habéis sacrificado a mi rival me habéis conducido a la tumba pero dejemos hablar de mis desgracias cuando en este momento se trata de las vuestras me pedís mi mano venid a ver el estado en que me habéis puesto cruel y reconoceréis si esa mano puede aún ser vuestra expiro y aunque víctima de vuestro proceder muero adorándos ojalá la débil ayuda que os ofrezco pueda restablecer un poco vuestros asuntos y haceros dignos de la señora de Neymouth ser feliz con ella es el único deseo que le queda por hacer a la desventurada Dolcé bajo este pliego un valor de cien mil francos de billete de la caja de descuento sólo puedo disponer de eso os lo envío aceptad esta bagatela ofrecida por la amiga más tierna por aquella cuyo corazón no habéis conocido y cuya vida arranca tan cruelmente vuestra mano perfida carta de Neymouth os habéis arruinado ya os lo había dicho nunca se hacen locura semejante por más arruinado que estéis me casaría con vos sin embargo si me fuera posible vencer el horror que desde siempre he tenido por el vínculo conyugal os ofrecí ser mi amante no quisisteis ahora estáis en apuro sea como fuere hay remedio para todo vuestros acreadores esperarán hasta hecho para eso viajad hay que distraerse cuando uno tiene penas es el consejo que adopto para mí mañana parto para una finca de mi hermana en Borgoña de donde no volveremos hasta navidad os recomendaría a la pequeña Dolce si fuera rica pero en toda su fortuna no habría con qué pagar una de nuestras fiestas adiós volveos pues prudente y no seáis tan excesivo como lo habéis sido Seilcourt necesitó toda su filosofía para no desacreditar en todo París a esta indina criatura como merecía serlo se contentó con despreciarla y sin olvidar lo que ella le costaba soy demasiado feliz exclamó por haber descubierto un monstruo a este precio mi fortuna entera mi honor y mi vida quizá hubieran quedado comprometidos sin esa prueba con la desesperación en el alma verdaderamente inquieto por Dolce Seilcourt vuela al punto a su casa pero hasta qué punto aumenta su dolor cuando vea esta desgraciada y encantadora mujer pálida deshecha abatida y ya casi rodeada por la sombra de la muerte naturalmente sensible y celosa adorando a Seilcourt había recibido la horrible nueva de la fiesta que él daba a su rival en uno de esos momentos de crisis en que las mujeres no se enteran de ninguna desgracia impunemente la revolución había sido terrible una fiebre ardiente había sido la consecuencia Seilcourt se arroja a sus pies le pide mil y mil excusas y no cree deber ocultarle la prueba que se le había ocurrido intentar os perdono lo que habéis querido hacer conmigo respondió Dolce acostumbrado a desconfiar de las mujeres querríais estar seguro de vuestro acto nada más lógico pero después de lo que habíais podido ver debía y suponer que hubiera en el mundo una criatura capaz de amar o mejor que yo Seilcourt que no había puesto errores en sus proyectos pero que por su segunda prueba se hallaba efectivamente en situación imperdonable respecto a Dolce que no tenía culpa alguna hacia él no pudo responder más que con sus lágrimas y con los testimonios del más ardiente amor no hay tiempo le dijo Dolce el daño ya está hecho os había pintado mi sensibilidad vos le deberíais por lo menos algunos miramientos puesto que vuestra ruina no es más que ficción muero con una pena menos pero tenemos que dejarnos Seilcourt tenemos que separarnos para siempre salco muy joven de la vida en la que vos podríais haberme hecho encontrar la felicidad a cuán querida me hubiera sido con vos continuó ella cogiendo las manos de su amante y rociándolas con su llanto qué esposa sincera y tierna qué amiga fiel y sensible hubierais encontrado en mí os hubiera hecho feliz me atrevo a decirlo y cómo hubiera gozado yo de una felicidad que habría sido obra mía Seilcourt se hallaba hundido en lágrimas fue entonces cuando lamentó muy sinceramente la fatal prueba que no había servido más que para hacerle conocer a una mujer deshonesta y hacer perder a la divina conjura a Dolce cualquiera que sea su cruel estado aceptar al menos el título de esposa suya y de permitirle acelerar la ceremonia Sería una pena desgarradora para mí dijo Dolce que lágrimas amargas no vertiría yo en mi tumba al descender a ella como esposa vuestra prefiero morir con el dolor de no haber merecido el título que aceptarlo en el instante cruel en que yo no puedo volver digna de él no vivid querido Seilkur vivid y olvidadme sois todavía muy joven dentro de algunos años todos los recuerdos de una amiga de algunos días se habrán borrado de vuestro corazón apenas os parecerá que haya existido para vos si os dignáis sin embargo pensar en ella algunas veces que esta amiga sincera que vais a perder no se ofrezca a vos más que para vuestro consuelo recordad los pocos instantes que pasamos juntos y que esa idea conmoviendo suavemente vuestra alma le consuele sin desgarrarla casaos mi querido Seilkur se lo debéis a vuestra fortuna a vuestra familia tratad de que aquella a la que escojáis tenga algunas de las cualidades que os dignáis apreciar en mí y si los seres que dejan este mundo pueden recibir consuelo de quienes los dejan creed que será un verdadero goce para vuestra amiga saberos vinculado a una mujer que al menos habrá sabido padecérsele en alguna cosa una debilidad horrible se apodera de Dolce al terminar estas palabras nada tan sensible como el alma de esta interesante mujer acababa de hacer un esfuerzo la naturaleza sucumbe está a las penas de la muerte Seilkur se ve obligado a retirarse a otra habitación su desesperación hace temblar a cuantos le rodean por nada del mundo quiere dejar la casa de esta mujer idolatrada sin embargo le arrancan de ella apenas llega a su casa cae postrado en horrible enfermedad estas tres meses en la vida y la muerte y solo a la salud y a la excelencia de su temperamento debe el retorno a la salud le habían ocultado con cuidado durante su enfermedad la pérdida terrible que acababa de tener finalmente le comunicaron la muerte de aquella a la que amaba la lloró el resto de sus días no quiso nunca casarse y no empleó sus bienes sino en los actos más santos de la beneficencia y de la humanidad murió joven lamentando por sus amigos procedió mediante este fin desastroso y prematuro cruel ejemplo de que la más dulce dicha del hombre la compañía de una mujer que le conviene puede huir de él en el seno mismo de la opulencia y de la virtud fin de la mujer Gracias. 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 Gracias.